República de Panamá transmite De Fiesta con mi Acordeón lo mejor de nuestras tradiciones y costumbres de Panamá Escúchanos en nuestro app, descárgalo ya en Play Store Descárgalo ya totalmente gratis De igual manera De Fiesta con mi Acordeón en la página de Facebook Live en YouTube de Fiesta con mi Acordeón TV bajo la conducción de Catia Lorena Pití y Ricardo Borilla De Fiesta con mi Acordeón se los dice Roy Rodríguez No hay más Les agradecemos un poco de paciencia mientras los técnicos hacen los ajustes necesarios Lo que vas a escuchar a continuación De Fiesta con mi Acordeón te dejará con la boca abierta 6, 5, 4, 3 Les agradecemos un poco de paciencia mientras los técnicos hacen los ajustes necesarios Lo que vas a escuchar a continuación De Fiesta con mi Acordeón te dejará con la boca abierta 6, 5, 4, 3, 2, 1 En cuenta regresiva Vamos con la prueba de sonido 5, 4, 3, 2, 1 Ok, probando sonido 1, 2, 3 Les agradecemos un poco de paciencia Les agradecemos un poco de paciencia Ok, ok, ok Vamos con la prueba de sonido Dale ahí, pana Vamos con los agudos Ok, ok, ok Así está bien Ahora vamos con los medios Dale un poquito más Y ahora con el Clark Technique Dale volumen Y suene ese poderoso bajo Ok, perfecto Bienvenidos En aproximadamente 20 segundos Comenzarás a sentir los efectos De este fenómeno sobrenatural Tendrás física y mentalmente La inevitable sensación De no controlar tus movimientos Eso es porque de ahora en adelante El control de tu cuerpo y tu mente Lo tengo yo En los controles Ricardo Bonilla Te advierto Lo que vas a escuchar Es altamente adictivo Y su efecto No es reversible No trates de contrarrestarlo Será inútil Mejor Déjalo fluir Déjalo fluir Déjalo fluir Y ahora De fiesta con mi acordeón Señoras y señores Producciones R y B Presenta De fiesta con mi acordeón Un desfile con los mejores exponentes De nuestra música típica De fiesta con mi acordeón De fiesta con mi acordeón Y ya con ustedes Su director Ricardo Bonilla Bienvenidos a De fiesta con mi acordeón La buena noche La buena noche Sean todos bienvenidos a esta programación Para hoy sábado Sábado 15 de enero año 2022 Por supuesto agradeciendo a nuestros patrocinadores Esta noche nos acompaña Tenemos invitado especial esta noche Fue con los patrocinadores Y luego vamos a brindarle las buenas noches Y una entrevista Hoy nos acompaña El Grandes Ligas Chiricano Ari Ramos Mucho tiempo Invitándolo Y ya hoy fue posible Así que un honor saludarle Buenas noches Don Aris Está apagado Prendalo por favor Ahora sí Buenas noches Mi amigo Ricardo Bonilla De verdad que estamos contentos De estar hoy aquí participando Donde sabemos pues que hay Muchas personas siempre Le han dado seguimiento a su proyecto Y eso de verdad que nos llena de orgullo Y lo felicito también por todo esto Gracias Vamos por aquí con los patrocinadores Y en breve vamos Con una entrevista Ya por acá estará con nosotros Katia Lorena Piti Gracias a don Virgilio Ruiz Y el mayoral Ruiz Señores Gracias a don Víctor Arcia Y el conjunto Bello Lucero Gracias también Gracias también al HR Santiago Zapata Del Corregimiento De Tinajas La bandería es precisísimo Estamos ubicados Frente a la Escuela de San Mateo En David El amigo Moisés y Gonzalo Castillo Les atiende De lunes a sábado Es ocho de la mañana A seis de la tarde Gracias también al Cacique Santiago Todo problema tiene solución Estamos ubicados Entre avenida Sexta y séptima Detrás de la Universidad Latina Seis ocho treinta Siete uno cuarenta Ponda bien papeado Con el amigo Luis Guerra Estamos ubicados Diagonal a la Farmacia Revilla Cinco esquinas Por acá También gracias A la Barbería La Bonca Estamos ubicados Frente a la Terminal de Transporte De David Con el amigo Edward Vargas Gracias también al Bar Don Chicha en Chiriqui Grande Son nuestros patrocinadores Esta noche Ya por ahí preparándose También Katia Lorena Pity Presentadora también De esta programación De fiesta Con mi acordeón Es uno de los temas Más pedidos En las programaciones Siempre contigo Del Grandes Ligas Chiricano Impostecito regañón Dice Katia Lorena No le diga cuarto bate No le gusta Que le diga cuarto bate Chiricano Así que bienvenido A su casa De fiesta Con mi acordeón Ari Ramos Gracias 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 Mi hermano Ricardo De verdad que estamos Muy contentos De estar compartiendo Aquí hoy con usted Y con Katia Lorena Esto nos llena De mucho orgullo De verdad Y saber que Hay tanta gente Que nos están viendo Y nos están escuchando En estos momentos Claro que sí Ya habíamos realizado Varias invitaciones Sabemos que Sus compromisos También son bastantes Ayer le habíamos dicho A los oyentes Que estaría por acá Sabemos que Se enredó Por el área de Volcán Comprendemos todo eso Así que Agendamos para hoy Y ya hoy sí fue posible Así que gracias a Dios Gracias a usted Por estar acá con nosotros Claro que sí De verdad pues que Teníamos todo El entusiasmo De estar compartiendo Porque sabemos Que usted Es una gran persona Un gran amigo Y que tiene una sintonía Muy buena Y que todas esas son Cosas importantes En nuestra carrera musical Así que De verdad que Que Más que nada La satisfacción De nosotros Estar aquí también Compartiendo con usted Ayer muchas gracias Esta siempre ha sido La casa de Los amigos artistas Por acá han desfilado Grandes artistas Y por supuesto Habíamos anhelado Pues tener La presencia Del grande Liga Chiricano Se une a esta entrevista Katia Lorena Pity Para que le brinde Las buenas noches A toda esa amable audiencia Y invitarlos A que compartan La programación Para llegar a más personas Muy buenas noches Muy buenas noches A todos los oyentes De fiesta Con mi acordeón Así que Bienvenidos A toda la programación Y Le pedimos A todos compartirla Muchísimas gracias Así que bueno Denle la bienvenida También a Ari Ramos Claro que sí Así que Por acá De muchas invitaciones Que le hemos hecho A Ari Ramos Pues ya lo tenemos Aquí en persona Así que Bienvenido A su casa De fiesta Con mi acordeón Como no Muchas gracias Katia Lorena De verdad Que estamos muy contentos Y agradecidos De esa invitación Y hemos venido Hemos Ha llegado hasta acá Verdad Muy contentos Porque queremos Compartir con ustedes De verdad Que cuando uno Se siente bien En un lugar Se siente bien Y así me siento yo Sabemos de su Larga trayectoria Pero nos gustaría Saber Cuándo fueron Sus inicios En la música Típica Que lo inspiró Que artista Fue Ese artista Que lo inspiró A introducirse Dentro de la música Típica Algún familiar Que también fuera Artista Cuéntenos Bueno Mira Ricardo De verdad Que la historia Mía Como músico Es una historia Un poco Un poco rara Porque Mi papá Era español No tenía nada Que ver Con la música Típica Y mi mamá Era de Santiago De Veragua Bueno Por parte de mi mamá Mi abuelito Era medio cantador De décima Y quizás por ahí Sacamos la sangre De músico Nosotros Yo empecé a tocar Desde muy temprana edad A los 15 años Tuve mi primer acordeón Estando en el colegio De San Andrés Cuando vivíamos En el Roble de Acerrío Cuando empecé yo A hacer mi primer opinión En el acordeón Siento que aprendí Bastante rápido Porque el acordeón Es un instrumento Un poquito Complicado A pesar De que vivíamos En un lugar Un poco apartado Y que no había nadie Que nos pudiera enseñar Ni nos pudiera decir A esto A lo otro Pero bueno Dios nos ayudó Y rápidamente Yo aprendí A tocar el acordeón Y empecé Mi carrera musical Alrededor de los 17 años Más o menos Estaba estudiando En el colegio Cuando yo empecé A tocar los primeros bailes Al principio Usted sabe Como todo Difícil Pero poco a poco Nos fuimos Y nos sentimos Muy agradecidos Con nuestro Dios Porque hemos hecho Cosas en la música Que nunca Nunca pensé hacerla Y ya si me llevo A morir mañana Me muero tranquilo Porque He recorrido Mi país Completamente Desde Puerto Armoya Hasta Darien No ha habido Una provincia Que yo no he tocado Y he recibido Un respaldo Muy bonito En todos Los lugares En todas las partes Donde hemos estado Tocando Nos hemos llevado Mucho Elogio De la gente Me ha tocado Tocar en las tablas En los santos En muchos pueblos De los santos Y herreras Igual que en muchos pueblos De abajo De las tablas Cuando nunca pensé Llegar a tocar Allá A esas provincias Y lo hice Y con un buen Respaldo del público Yo Como la pregunta Que usted me hizo De que músico Me inspiró a mi Desde el principio Cuando yo cogí El acordeón En ese momento Pues Don Daniel Dorindo Cárdenas Era el músico Que Lider Le 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 la música de Dorindo, imitando a Dorindo, llegué yo a la capital a tocar los primeros bailes míos, en el Cosita Buena, era imitando a Dorindo y me fue muy pero muy bien, o sea, Dorindo era un músico pegado y yo hacía las cosas bien y la gente se admiraba cuando yo tocaba porque para el interior muy pocos músicos seguían la música de Dorindo y al llegar a nosotros imitando igual, era algo grandioso, algo que la gente le gustaba y recibió un respaldo muy bonito en la capital y de ahí entonces empecé a caminar a las demás provincias, pero yo mi trayectoria musical la empecé imitando a la música de Dorindo. De ahí nació el postecito. Exactamente, a esa edad yo me lo puso el difunto Arnulfo Río, el postecito regañón dice porque yo llegaba a veces medio medio disgustado a reclamarle el asunto de las cuñas y la cosa dice, tú eres el postecito regañón porque tú eres aquí siempre y ya con el relajo y la cosa nos quedamos ahí después el difunto Rafa Quintero que le toqué muchas actividades también me puso el abanderado de la juventud porque yo era un peladito nuevo, nomás tenía como 19, 20 años cuando empecé, ya tocaba el grande, de ahí me han ido cambiando algunos nombres, después el gallo fino del patio, también me dicen el grande, ese grande liga chilicano también me lo puso Rafa antes de morir, me dijo que yo era el grande liga chilicano y así por el estilo, esos son adagios que se los van poniendo la gente a uno por lo que uno mismo va haciendo, me explico, yo gracias a Dios porque nunca he sido un músico que me jacto de hablar de los demás, ni criticar, ni burlarme, no, cada músico tiene su estilo y cada músico es bueno porque todo el que es músico es algo que Dios le ha dado a uno y eso hay que agradecerlo. Yo ahí embugaba en la Candelaria, toqué un baile donde se pegaron 717 tacos, que es algo que jamás se puede olvidar, estaba bueno, ese baile era del señor Rafa Quintero y en mi propio pueblo hacer un baile de esa clase fue algo grandioso para mí y siempre agradezco a todo el público jujabeño que me han respaldado, toda la gente de la provincia chilicana donde quiera que yo he tocado, he recibido este respaldo gracias a Dios y es algo que anima a uno a seguir adelante porque la música tiene altas y bajas y hay momentos difíciles que uno se siente un poco aconjado pero sigue luchando y sigue siempre ser perseverante es lo que te lleva a triunfar en este negocio y en este arte de la música. Claro que sí, Grandes Ligas Chiricano, vamos a aprovechar para saludar también a nuestra audiencia que es parte importante de toda programación y continuamos con la música y también conversando con Ari Ramos, ya más de 40 años de vida artística, un honor para nosotros pues tener un gran talento en nuestra cabina de fiesta con mi acordeón. Por acá, Arsenio Ábrego, saludo, buenas noches, Don Víctor Arce, la gente del conjunto Bello Lucero, Claudia Vanessa de Cubilla, Walter Jens, Emilsa Álvarez desde Bugavita, Prisilio Ábrego también, buenas noches, Santiago Alejandro, buenas noches, Rosario Zamudio desde Boquete también en plena sintonía, Arqui García, dice por acá Walter Arosemena, saludos Katia y a su colega Ricardo y para el gallo fino Ari Ramos. Jaime Mesa desde Managua, Nicaragua, saludos para el Grandes Ligas Chiricano, él es panameño radicado allá en Nicaragua, en Managua, Nicaragua, así que para su señor esposa y pronto estarán por acá, dice, dentro de la provincia y quieren venir acá a la cabina de fiesta con mi acordeón a visitar y a conocer por acá, así que con gusto, estamos a la orden, Alba Luz Gallo Pacheco, muy buenas noches, Geyel Miranda, saludos, Pedro Sánchez, saludo, buenas noches, la comadre Raquel Gómez, Ayán Alange, saludos y bendiciones, también por aquí, Dani Montezuma, me puede complacer con un tema musical acá que nos pide, por acá también Don Víctor Arce, saludos cordiales, Catia Ricardo y Ari Ramos, Pedro Sánchez, en sintonía, todo volumen desde Paso Canoas, Prisilio Ábrego, dice, el gallo fino Chiricano del patio, Arqui García, bravo, qué pieza, solo faltan las pintitas, Giovanni Ábrego, saludo hasta San Pedrito para la señora Huerte, dice Giovanni Ábrego, Baudilio Miranda, la gente de Conajunpa Radio, también dice la comadre Raquel Gómez, saludo y bendecida noche, compadre Ricardo y Catia, saludos al postecito Chiricano, el gran Ari Ramos, excelente artista, felicidades, Víctor Arcea, saludos cordiales a mi estimado amigo Ari Ramos, también es artista, ahorita estábamos viendo aquí los artistas que están también dentro de la cabina, dice, por acá complacer con un tema y se confieso que te amo de Ari Ramos, Johnny Morante, saludo desde Vágala, el gran seguidor de nuestra música y de los artistas de Chiriquí, el amigo Johnny Morante, siempre lo vemos en los espectáculos bailables, no importa el artista, él siempre está, muy tipiquero el amigo, Danny Montezuma, me complace con la canción Fiesta a San Andrés de Ari Ramos, Alex Morales, saludos para Etro y para Franco hasta Panamá, las Cumbre Norte, escuchando la programación, Oscar Monroy desde Panamá, señal como el agua de Tinaja, allá donde Katia, Yasmín Robles desde Puerto Armuelles, por acá Santiago Alejandro, buenas noches, ahí en cabina a todos, especialmente al invitado Don Ari Ramos, es uno de mis favoritos para escuchar, se puede decir, un clásico de siempre, Yasmín Robles, buenas noches, Ricardo, Katia y a Don Ari Ramos, el saludo. Por acá tengo Víctor Arcea, Priscilio Ábrego, Walter Jaén, saludos, Keline Ríos, Emilsa Álvarez, Hernán Zanjur, por acá en sintonía Jaime Mesa, Pedro Sánchez, Raquel Gómez, Gualis Pití, Janet Martínez, Baudilio Miranda, Nola Roque, Jacob David Sedeño Rutia, Oscar Monroy, Iliana Muñoz, David Álvarez, Yasmín Robles. Ella por acá dice José Alejandro Quintero, buenas noches, Katia, Ricardo y por supuesto a Don Ari Ramos, bendiciones, Francisco Montenegro, yo soy bugadeño igual, así que el saludo Filomena Becker, hola, saluditos. Por acá Rosario Guerra, Rosa Trujillo, José Alejandro Quintero, Filomena Becker, hola, saluditos. Luzmila González, buenas noches, desde la provincia de Herrera, el saludo. Oscar Monroy, desde Panamá, en sintonía, Beba González, desde Herrera, saludos. Jonathan Acosta, saludos, buenas noches. Mil bendiciones para los tres, Beba González. Jonathan Acosta, saludos, hasta Bocas, Pedro dice, para mi familia, saludos. Por acá el amigo, la leyenda del futuro, Don Luis Rafael Castrellón, allá en Tolé. Mi gran amigo. Eladio Ábrego, saludos, manito, para Freddy Ramos y el infame, en sintonía, Beba, hasta la 24 de diciembre. Eladio Ábrego es un gran locutor allá también de la hermana provincia central. Tarima sin fama, tarima sin fama, el infame. Saludos, saludos. Vení Gutiérrez. Sí, saludos, colega. Hola, buenas noches para todos, feliz noche. Ricardo Marcucci, saludos, mi amigo Ari Ramos. Dice Don Luis Rafael Castrellón, dice, saludos a todos y para el gallo fino, mentiría del patio. Como es, gallo fino del día. Mentiría del patio, bendiciones. Hoy, bueno, será que se equivocó, pero bueno, el gallo fino del patio. Bueno, bendiciones hoy, mañana y siempre. Vamos a pensar que fue quien puso una palabra ahí, que no era, ¿no? Es que a veces sucede, uno escribe y se va a otra cosa. Sí, claro, claro. Rosa Trujillos, saludos, Katy, Ari Ramos, Ricardo. Ricardo Marcucci, con placer con la canción de Azorto, va. Carlos Azorto, va. Félix Jiménez Pérez, Ari trajo acordeón en vivo, porque suena la buena música, me mata la cabanga. Alexis Morales, saludos hasta Puerto Armoyes, bienvenido a la programación. Samara Giselle Trotman, buenas noches. Saludos, dice a Don Ricardo, al señor Ari Ramos, y complácame con, ha llegado a mi vida del señor Ari Ramos, dice. Ajú, saludos a los tipiqueros cinco cero siete. La señora Rosario Samudio, buenas noches, saludos y bendiciones hasta Boquete. Saludos, Rosario, bendiciones. Francisco Montenegro, saludos a Ari Ramos y a ustedes, bendiciones. La señora Cecilia Ortiz, del grupo Chiriquí y algo más, saludos, bendiciones. Belarmino Grajales, dice, saludos. Dani Montezuma, saludos al campeón chiricano Ari Ramos. Y Dennis Batita, saludos. José Alejandro Quintero, por favor, complacer, ¿para qué pedir perdón? Cecilia Ortiz, por acá, bendiciones, noches, dice, amigos en cabina. Por acá, dice, Filomena Béquer, complacer con triste realidad. Félix Jiménez, complacer con el tema desilusión. Oiga, la gente pidiendo. Ok, dice que Luis Rafael Catrellón es mentirita del patio. Él sabe por qué dice. Él sabe por qué dice. Así que bueno, continuamos. No sé si escuchamos un tema musical para que la gente se deleite. Y luego regresamos con más de El Grande Liga, Chiricano. Oye, ese tema siempre me lo han solicitado. Vamos a que lo escuchemos todo. El que teníamos de fondo musical, Katia, preséntelo. Siempre contigo. Ese tema le gusta a... A mi querida madre y a mi padre, a Intinés Hacedolega. Siempre lo escuchan. Así que bueno, hace unos días, para el día 30, no, el día 24. Ahí es más bueno, no aquí. Al otro lado están las bocinas. Tengo un equipo allí. No lo llevamos para escuchar música y calentarlo. Oiga, el hombre ya estaba durmiendo. La gente mayor ya duerme temprano. Pero cuando escuchó El Grande Liga del Patio, el hombre quedó allá afuera. Es ahora la que yo quería escuchar. Y era este tema. No lo llevamos para escuchar música y calentarlo. Oiga, el hombre ya estaba durmiendo. ¡Ay! Si tú sabes que sin ti no hay que vivir Yo solo sé que junto a ti ya quiero verme Para brindarte tanto amor y no perderte Mira mujer que de ti estoy enamorado Ni con los años podré amarte de este amor Voy a quererte siempre, siempre tu vida mía Y lucharé por este amor de mi vida Yo saco el tiempo, a ti te haré saber En nuestro amor no se puede perder En la vida del día te podemos esperar ¿Qué tal amigos? Habla el campeón de la liga chilicana, Mario Ramos Para que siga esa mintonía del programa de fiesta con mi acordeón De mi amigo Ricardo Bonilla Yo saco el tiempo, a ti te haré saber En nuestro amor no se puede perder Ni la literatura te podrán separar De aquí a mi pecho, no te voy a sacar Porque fiesta con mi acordeón Y le recordamos este próximo 21 Estaremos en Acuario Samar, música de Manuel Aguilar Y los consentidos en Transmisión No te lo puedes perder, no te lo puedes perder Llévalo a la entrada Si contigo yo no voy Compra tu boleto con tiempo No me enanjo No me enanjo No me enanjo Porque tanto tiempo nunca esté Si contigo yo no voy No me enanjo No me enanjo No me enanjo No te lo puedes perder Si contigo yo no voy No me enanjo No me enanjo Si contigo yo que hará un bebé Está disfrutando con la buena música de fiesta con mi acordeón De fiesta con mi acordeón Para ti mujer, la que siempre ha estado a mi lado En las buenas y en las malas, si señor Fin de semana de fiesta con mi acordeón 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 ¿Cuál ha sido alguna anécdota de algún baile muy lejos? ¿Alguna anécdota de fiesta con mi acordeón? Cuando iba a empezar a tocar el baile a las diez y media Porque había una cantadera Oiga, no nos habíamos dado cuenta que los acordeones se habían quedado en Bugaba ¿En Bugaba? Cuando voy a empezar a tocar el baile Estaba transmitiendo radio mi preferida Y los acordeones No, se quedaron Bueno, a correr a buscar esos acordeones Los mandaron en un taxi de Bugaba para allá Y siempre cayó casi como unos cuarenta minutos Pero bueno, la gente se mantuvo ahí Y entonces, antes de terminar el baile Lo extendimos también más, un poco más Para aprovechar el tiempo que se había perdido Por la demora de los acordeones Esa fue una de las cuantas anécdotas que nos han pasado Nos pasó algo parecido Hace un par de meses Fuimos a transmitir un baile Ahí mismo en Bugaba también Cuando voy a, con Javier Morales Cuando llegamos El equipo Lo más especial para hacer la transmisión Se había quedado El amigo Jorge Castillo De CHT Yo también estaba transmitiendo Cargaba un equipo igual Pero yo no puedo confiarme a otro equipo Viene y me dice Te lo voy a apretar mientras que vas a buscarlo Vengo y le dejo todo a ella Agarro sin licencia y me vengo Empezando ahí el río Mula Había un reten Dice, dale Mi teléfono Yo había dejado el que tenía data Transmitiendo Y me vine y con el que no tenía data Ni tenía tarjeta No tenía nada Ni chip tenía Cuando llegué aquí Le dije Mándame una copia Una foto de la licencia Para poder subir No vaya a ser que Porque aquí en San Pablo Había otro reten Pero subiendo Correcto Bueno Bueno Para terminar la historia Cuando voy subiendo Comenzó a caer un palo de agua Hasta allá mismo el baile Y nadie me pidió nada Oh Cosas que pasan Y parecen mentiras Pero bueno Así son Se logran conseguir Y yo andaba sin licencia Así es Se quedó porque yo dejé La cartuchera Donde cargo toda la licencia Y todo Claro, claro Y en el carro No traía A veces el apuro Por Lazaredo Pues eso Se queda Katia Compañero Ustedes tienen más mensajes Por allá Que los míos Se me borraron Un poco Vamos a ver Vamos a buscar arriba Porque Ulán Ulán Dice que está en sintonía Mari Sánchez Sí, ellos siguieron bajando Más arriba Ok, ok Beba González Allá en Herrera Ulán Mulán Prisilda Ábrego Son bastantes los mensajes Por acá dice Saludos para la amiga Beba José Alejandro Quintero Alia Sara Gaitán Hasta Puerto Vidal De la familia Gaitán Están en plena sintonía Mari Sánchez Estamos en sintonía Por acá Siguen los mensajes bajando Dice Agripino Quiroz Feliz cumpleaños Para Flores En Tulihueca Jacobo Garay Dice que tal Buenas noches Saludos Don Aris Ramos Desde Costa Bajo De Colón Jacobo Garay Le envía el saludo Igualmente Rosendo Palacio Buenas noches Ricardo Bonilla Katia Lorena Y también para Ari Ramos Bendiciones Omar Pineda Máxima Santo Dice saludo Para mi hijo Octavio Jesús Barzallo Santo Que está de cumpleaños Erilia Vega Saludos Ricardo Por acá Saludos Katia Lorena Oiga Edita Pití La madre de Katia Lorena Está en plena sintonía Está ahora Allá En Tinajas de Dolega Por acá Styling Espinosa Te conoces Esa ciudadana Está en plena sintonía Dice saludo Para todos Prisilda Abrego Saludo Ari Ramos De La Cruz Dice Desde Pedregal Panamá Saludo Para mi comadre Zairis Y Federico Estamos en plena sintonía Saludos Por acá Compañero Bueno a mí se me borraron Arkel Ahmed También estuve Estaba en sintonía Ahí Le envía saludos A Ari Ramos ¿Quién era? Arkel Ahmed Ok Gran Músico también Ulpi Prado Dice saludos Ari Ramos Desde Boquete Ulpiano Prado Dice José Alejandro Quintero Octavio Espinosa Muy buenas noches Bienvenido a la programación Roberto Beteta Saludos Ella saludó Al profesor Virgilio Ruiz También gran acordeonista De La Chorrera Dice saludos Desde La Chorrera Para toda su distinguida audiencia De Fiesta con mi acordeón Y a todos Allá Don Ari Ramos Y a nosotros Me gustaría escuchar Una dedicada Sortová Y otra Me mata la cabanga Por acá Saludos para todos los Chuandres Dice que están en Esta noche En la Fiesta de León Dice allá en Panamá Están por allá Dice Celebrando La 24 de diciembre Por acá Félix Jiménez En plena sintonía Desde Torrijos Carto En San Miguelito Joan Hurtado Valdés Saludos desde Changuinola Astris Rivera Saludos para Beatriz Flores Torres En sintonía Y saludos hasta Santa Marta De Leilis Santa María Dice hasta Santa Marta Saludos Jaime Rodríguez Por acá Hola Saludos hasta En la comarca Alto Piedra A Gregoria Rodríguez Y su hijo Aquí desde Panamá Es otro Jaime Rodríguez A este saludo Se había ido por acá Saludos Para Cabezo El Cisulay Cubilla Guevara Saludos A Aris Ramos Desde Oregón Saludos Dice que a ella le gustaba A Aris Ramos Le gustaba verla bailar Así que Ella por acá Tengo que saludar también A otro De sus colegas Don Wilbur Castillo Está en sintonía Saludos 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 Para el postecito chiricano De Filomena Becker Por acá Félix Jiménez Pérez Complacerme con el tema Confieso que te amo Dionel Seyes Saludos Ricardo Y para Aris Ramos Mi artista favorito Dice Jaime Rodríguez Dice Mande una de Aris Ramos Como podré Olvidarte Y saludos para ti Aris Gracias Gracias Yoselván González Dice Hasta sur de las palmas Orones Donde nadie es forastero A la familia González De los buenos Dice Omar Pineda Saludos Ricardo Y Katia Y el saludo A Don Aris Ramos En sintonía Desde el jardín Cosita Buena Del Sardina Dice Del Salao De Remedio En Chiriquí Le gusta Tocado por allá Muchas gracias Claro que sí Saludos Don Wilbur Castillo Dice Saludos al colega Y guerrero Aris Ramos Saludos Ricardo Y Katia Lorena Saludos Francisco Gallego Saludos cordiales Para Samara Giselle Trotman Buenas noches Oiga compañero Estábamos hablando De anécdotas Anécdotas Claro que sí Yo cuando estaba pequeña Vivía en la zona bananera A mí me gustaba escuchar Lo que eran las programaciones De radio Mi preferida En aquello tiempo Tenía Yo creo que era Media hora Agustín Ramos Y media hora Aris Ramos Es correcto ¿Ya? Usted inició primero Que Agustín ¿Cierto? Sí, correcto Así que Me la pasaba Escuchando esa música Y cuando venía Los 13 de noviembre 12 de noviembre Yo sabía que esos artistas Iban para allá Una pregunta ¿En algún momento Tocaron mano a mano? ¿Agustín Ramos? Sí Creo que sí Como una, dos o tres veces Chévere Dos hermanos La única diferencia Porque Agustín No aprendió A tocar acordeón Sí, es correcto No le metió Mucho interés ¿No? Pero sí Tenía su conjunto Y en varias ocasiones Pues estuvimos compartiendo Por acá Correcto Él era parte del conjunto Más que todo Director del conjunto Pero no era exactamente El acordeonista Siempre fue Irving Rojas Así es Por acá Prisilta Abregón Dice Me complace con Ari Ramos Amor de ayer Por ahí está Por ahí está Vaya me don Ari Ramos ¿Alguna otra anécdota? Algo Que le haya pasado Que Que sea bueno Bueno cosas La mayoría de las anécdotas No son buenas La mayoría de las anécdotas Siempre traen algún perjuicio Pero bueno Después uno la celebra ¿No? En el momento En el momento En el momento No porque en el momento Uno anda un poco desesperado Y ha salido Pero Después se celebra Porque ya Pues ha pasado Pero sí Claro que sí Muchas Tantas cosas Que le pasa A uno En esto De que Me acuerdo Que una vez Estaba yo tocando Un baile En Sermira Pero todavía Yo estaba bien Nuevecito Nomás tenía Como 17 años Y el guardia Que cuidaba el baile Estaba medio fuego Y quería parar el baile A las 2 de la mañana Entonces el señor del baile Fue Y le dijo Que no Que no parara el baile Tan temprano Que el baile estaba bueno Que todo Dice Bueno ahora me van a tocar Hasta las 7 de la mañana Sin parar Tiro y tiro Si no lo llevo preso Oye Que miedo Nosotros Puro pelados No Pues miedo Y eso era No Que casi nos desmayamos Tenía Terminaba Pieza va y pieza viene Porque teníamos miedo Que nos llevaran presos Pero era un relajo Del policía Pero bueno Por la inocencia De uno Creíamos que era verdad Lo que nos decían Una pregunta Don Ari Ramos El conjunto Siempre se ha llamado El Nueva Sensación O a los inicios Tenía otro nombre Y por qué El Nueva Sensación Bueno mire En realidad El conjunto Cuando nosotros Lo empezamos El conjunto Se llamaba Reflejo Chiricano Ese era el nombre Pero Cuando empezamos A tocar Uno de los primeros Bailes nuestros Fue en Santa Marta En el bollo Don Félix Que Don Félix En paz de cáncer Él Nos dio nombre Ese nombre Está muy feo Vamos a ponerle Un nombre diferente Ustedes son Puros pelados nuevos Y tocan bien Vamos a ponerle Nueva Sensación Y nos quedamos Con la Sensación Pero ese fue un nombre Que nos puso Don Félix El del bollo Don Félix Don Félix En Santa Marta Muy buenos bailes Muy buenos bailes Muy buenos bailes El apodo Lo han pasado muchas veces ¿No? Por eso El pregón Del cuarto bate ¿No? Porque Siempre viene uno Pues En este caso Cuando un baile Queda bueno Es como Que hayamos metido En un ron Así es Así es Ella no podía Faltar ya con eso Ella Pero me decía No diga eso Para eso estamos Para conversar Y reírnos un rato Háganme Claro que sí Es bueno Pues saber Los inicios De las agrupaciones Uno también va aprendiendo Se va educando A futuro Ya uno también puede hacer Porque a nosotros Como locutores También pues Nos preguntan a veces Sobre los inicios De algunos grupos Los más favoritos Y a mí me han hecho Varias preguntas En cuanto a eso De su agrupación Por ejemplo Esa Si al inicio El conjunto Se llamaba Pues Nueva Sensación O tenía otro nombre Pues ya escuchamos Que tenía otro nombre Y a veces Pues uno no puede Responderle a un oyente Que también es seguidor De su música Correcto Y poderle contestar De una forma correcta Y ya teniendo Estas entrevistas Algo que a uno También lo nutre Lo educa Para futuras preguntas Ya uno también Pues tiene que responderle Al no tener El artista presente Así que Es muy importante Estas entrevistas Que el que no escucha En el momento Pues ya uno también Queda Con la información Y poderle brindarle A los miles Y miles de oyentes La información correcta De los artistas Katia Por acá Tengo más reportes De sintonía Soto Rivera Alberto Saludos de sintonía Desde Panamá Norte Jaime Rodríguez Gustavo Gustavo Joan Hurtado Valdés Compláseme con Me mata la cabanga Por acá también Cándido García Santos Saludos Samara Giselle Trotman Me complace Con Llegas Llegando a mi vida O triste realidad Leonel Famanía Dice Buenas noches Bendiciones Saludos Para el gallo Fino Del patio Desde la cabima En Panamá Compláseme Como Estoy enamorado Gracias Por acá Guerra Dicen Buenas noches Saludos cordiales A los tres Especial Para Ari Ramos Compláseme Con Me mata La cabanga Tarde Pero llegué Aquí estoy Por acá Daniel Santos Montero Buenas noches Amigos Saludos Y bendiciones Saludos A don Ari Ramos Marcela Bobadí Hasta Managua Nicaragua Saludos Un fuerte abrazo A la distancia Raquel Gómez Saludos Hasta David A la sobrina Elba Nelis Morales Centeno En sintonía Por acá Saludos Cordiales Para Raquelita Gómez Buenas noches De parte De Francisco Gallego Una pregunta Que nos han hecho También igual Ari Ramos Es compositor De algún tema Tiene algún tema Que lo ha compuesto O solamente Recibe temas De compositores De afuera Bueno En realidad Yo Tema Completo No he hecho Pero si me ha tocado Organizar muchos temas De lo que nos dan Porque usted sabe Que a veces El compositor Te escribe una letra Pero A la hora Que tú la cuadras Pues siente Que le falta Más Más Contenido Y ahí me toca A mí Entonces Es mi trabajo Mucha La experiencia Que uno tiene Ya Muchas ideas Igual Cuando yo me siento Con Cheo A practicar Los temas nuevos Ahí siempre Aportamos Un granito De arena Y cuadramos Las cosas Pues para que Salga lo mejor Posible Así mismo Es ¿Qué más Podríamos preguntarle? Tantas cosas Que hay por preguntar Don Ari Ramos Redes sociales Vamos con redes sociales También ¿Cómo El artista Daba Publicidad En redes sociales? ¿Cómo lo buscamos? Bueno En realidad En las redes Nosotros Estamos un poquito Descuidados Se puede decir Pero Ya estamos cuadrando Todo eso Porque vamos A empezar A mover una página Tenemos una página Y Mira Ya tenemos casi Tres mil y algo Seguidores Nos descuidamos Un poco Vamos a empezar A inyectar Para ver si Tengo un nieto Que tiene 11 años Muy inteligente Y Maneja muy bien La computadora Y vamos a ver Si lo ponemos a él A que me maneje Esa parte Porque tú sabes Que yo no tengo tiempo Casi Y a veces Para esto Se requiere mucho tiempo Y vamos a aprovechar Que Wissam Se llama Es medio árabe También Nació en Jordania Imagínate Pero Eh Si Tenemos presente Que ahorita mismo Las redes sociales Son un punto Muy Pero muy importante En cuanto a la publicidad Más de este De este negocio Se puede decir Porque es de la música Porque El mundo Se está moviendo Ahorita con la red Una pregunta Eh Durante la pandemia Que ha hecho Ari Ramos O sea Hay muchos artistas Que han Tratado de sobrevivir Con esta pandemia Eh Han tenido que buscar Otros Trabajos Eh Y han dejado A un lado La música Bueno Mire Yo le doy Gracias a Dios Todos los días Porque de verdad Que Dios es tan bueno Con todos Nosotros Hemos luchado Mucho Desde cuando Como le decía Desde que empecé A tocar Desde niño Eh Posteriormente Pues mi papá Falleció Cuando yo tenía Nueve años Yo era el más chico De los cuatro hermanos Mi hermana Marisola Agustín Era el otro Domingo Y yo Era el más nuevo Y lógico Me hizo mucha falta Mi papá Porque nosotros Teníamos un sistema De vida muy bueno Mi papá era un hombre Que tenía sus negocios Y como le dije Era español Nosotros teníamos Una tienda En Gariché Ahí ya no le residíamos Teníamos una tienda Muy grande Posteriormente Pues las cosas Se nos fueron complicando Pero nunca dejé El estudio Yo soy técnico En agronomía Y también soy Electricista graduado No ejercido eso Porque cuando Me gradué de electricidad Era cuando yo estaba Allá montado La música Entonces Pues nunca tuve La oportunidad De meterme En la línea Que estudié Después entonces Me metí a la universidad Y cogí tres años En agronomía Conozco muy bien El campo De arriba abajo Desde que era un niño Nosotros Vendimos la tienda Y compramos una finca Y yo aprendí Ordeñar nuevecito Y hacer el trabajo Del campo Llegué a tener Dieciocho reces Cuando tenía Quince años Y bueno Cosa como esa Que en el campo Usted sabe que uno Se llena de satisfacción Cuando uno Siente que va Caminando Que va avanzando En algo Y ahí nos Fuimos poco a poco Luchando Y siento que Que hemos Aprovechado Nuestro dinero Lo mejor posible Por eso Le voy a contestar La pregunta Que usted me hizo De la pandemia Cuando la pandemia Nos agarró De sorpresa Porque fue algo Sorpresivo Ese fin de semana Yo estaba Tocando en tres lugares Me tocaba el viernes En las patronales De San Antonio Montelirio El sábado Estaba en las patronales De Palmira En Boquete Y el domingo Tocaba un torneo De pesca En Chorcha Y bueno Lastimosamente En esa atractividad Yo me ganaba Tres mil doscientos dólares Que se fueron Dos días antes Quedamos Un poco Como arriera Sin pestañas Pero Decían No esto no va Por un mes No por dos meses Bueno El asunto Es que yo En realidad Me cogió Un poco De sorpresa Pero En ese momento El Lima Empezó a comprar Productos Y averigüe Entonces Yo tengo Un amigo Mío En Bonita San Andrés Me dice Yo tengo Una hectárea De yuca Que quiero vender Digo Déjame hablar Yo hablé Te la voy a comprar Oye Me puse a comprar Yuca Y a revenderle A Lima Sin mentirte Que en ese negocio Me gané Siete mil dólares Libre Por lo menos Para sobrevivir Exactamente O sea que Que pensé yo En esto Jamás tú puedes Echarte A pensar Que del cielo Te va a caer Tú tienes que buscar La manera De sobrevivir Honradamente Bueno Gracias a Dios A mí me fue bien En eso Y de ahí Este También tengo Un negocio Con mi hermano Armando La cual Usted lo conoce Que tiene una empresa Muy bien formada Luces y efectos Luces y efectos Universales Y entonces También pues Ahí tengo Algún Inversióncita Y también Estoy Recibiendo Así que Nosotros no tenemos Problemas Fácilmente Podemos dejar De tocar Y de hambre No nos vamos a morir Sobrevive Así es Por ahí hay una pregunta Creo que ya Hablamos sobre eso Pero vamos a que El oyente Usted le responda Por acá Félix Jiménez Pérez Dice Una pregunta ¿Alguna canción De Aris Ramos Que él mismo Haya cantado? Bueno Sinceramente no Pero si me ha tocado En los bailes Por lo menos Una vez que estábamos Tocando en Visira El festival del Pifá Oiga Los muchachos Se pusieron ronco Parece que el agua Y no me quedó Tres que yo cantar Unas Dos o tres canciones Pero Quizás no lo hice bien Pero bueno A esa hora Todo lo que uno haga Es bonito Así que Uno en juego Todo lo escucha bien Así es Oiga don Aris Usted ha escuchado La inmensa cantidad De canciones Que han pedido Y sería imposible Pues Poderle complacer A todos Sin embargo Por aquí tengo Un tema preparado De Aris Ramos Y que lo solicitaron Más de una persona Y voy con ese tema Se llama Amor de Allena Y estas son las inspiraciones De Ramón Sánchez Más de una persona 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 Fueron momentos Que yo no puedo olvidar Lindo recuerdo Que no se puede borrar Solo Dios sabe Cuanto te llegó a lo amar Y mis sentimientos Solo fueron a culo De tu verdad Que fiesta con mi acordeón Era la estrella Que yo no pude alcanzar Fue de aquel barco Que no Más de una persona Por acá Alexis Rodríguez Saludos Elda Santos Jaime Jiménez Dice buenas noches Ricardo Gracias Saludos para Ari Ramos De parte de Nataniel Desde Chiriquí Grande Jaime Rodríguez Ari Tienes temas recientes Sí, claro que sí En breve vamos Con los temas recientes Estamos con los clásicos Y ahí vamos Raquel Gómez Saludos amigo Francisco Gallego Fuerte abrazo Saludos Alexis Rodríguez Por acá Saludos a mi amigo Ari Ramos Del Perico De Dybala Por acá Francisco Gallego Igualmente para ti Raquelita Bendiciones Valentín Vega Saludos al amigo Ari Ramos Desde Las Uvas De San Carlos En sintonía Saludos les envía Él En Pijamao El Che de los Reyes El Che de los Reyes Dice Alexis Rodríguez Dice Mi amigo Bonilla Dice Yo bailé En muchos salones Dice Donde tocaba Ari Ramos Oh me imagino Por acá Valentín Vega Saludos a mi amigo Ari Ramos Desde Las Uvas De San Carlos Máxima Santos Me puedes complacer Con una música De De nenito Apostemos Dice Por acá Feliz Jiménez Pérez Alguna canción De Ari Ramos Ya Esa sí Ya se la leía Juan José Pinoza Saludos En sintonía Prisilda Abrego Bastante Ticker bailando La gente quiere bailar Marcela Bobadilla Bendiciones Bendiciones amigos Dice por acá Saludos desde Managua Nicaragua Hasta Panamá Saludos Buenas noches Por acá Guerra Dice Ataja Mi gente Con Ari Ramos Uppijado Algo que me gusta Y me encanta De la música De Ari Ramos Es que tiene Un estilo propio O sea No hay otro conjunto Con ese estilo Escuchen Si yo no no Hoy tenga Un beso pegajoso Siempre mujer Yo siempre te amaré Yo siempre me voy Es un paseo Pero no paseo normal A los otros conjuntos Es otro paseo Por acá Elías Morales Desde Aguadulce Las familias Morales En sintonía Saludos Algo que me gusta Y yo no No hay otro Hoy tenga presente En donas noches Yo siempre te amaré Por siempre mujer Y yo no tengo Y yo no Allá donde esté Mi amada ¡Hey! ¡Hey! Yo me voy 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 Y yo Ahí a Luis Vanega Dicen saludos Para Alejandro Desde Nicaragua En plena sintonía Es ahora Joan Jiménez Hola buenas noches Saludos para ustedes En cabina Oliver Mendoza En chitre Dicen sintonía Saludos Me enamoré De ayer Me enamoré Me enamoré De ayer Me enamoré Me enamoré Me enamoré De ayer Yo me enamoré Yo me enamoré Yo me enamoré Me enamoré Yo me enamoré Allá va Beba González Beba González Dice Dios lo siga bendiciendo En su camino Persona positiva Como usted Es que necesita Nuestro país Mil bendiciones Le desea La familia González González Desde Herrera Al señor Ari Ramos Gran artista Gracias Gracias Llegame esa mancuerna El canario Cheo Villarreal Con su persona Pues hace muy buen dueto Sí Como no Claro que sí Cheo tiene muy buena voz Allá por acá Nos pidieron Clásico de clásicos ¿Cuántos años Tiene este tema Don Ari Ramos Estamos hablando De 30 y resto de años Sí Tiene varios Varios añitos Pero la gente Todavía le gusta Ese es un tema Que casi en todas Las presentaciones Tiene que ir Así es Es un símbolo Un ícono Correcto Una marca La inspiración De un bando de la un Con fada Ariadna Con mucho cariño Y dice Me dice que se va Que no me quiere ya Javiota Javiota que otro cielo Hoy quiere volar Me dice que se va Y que no volverá Y volverá Tu destino Solo mi Dios No sabrá Más que llegué a pensar No pude imaginar ¿Qué falso era este amor El cual tanto es tu cámara Hoy se quiere marcar No te hagas Por acá Dice Me mata la cabanga Varios años Pero suena como Si fuera Pieza nueva Dice Un amigo Acá El amigo Félix Jiménez Pérez Eso se vive Se vive Dice el amigo Alexis Rodríguez Dice Ari ¿Cuándo consigue otro contrato En Cabuya de Chame? Yo fui Por allá Por esos lados Yo he tocado en Chame Claro que sí Vamos a esperar Que esto se vaya normalizando Para empezar nuevamente Octavio Hawker Dice Saludos desde Costa Rica Muchos seguidores de la música típica Allá en lado costarricense Que les gusta Yo he tocado varias veces Maquir Pineda Palacio Eider Pineda En sintonía desde Tucumén Viendo desde el Facebook Saludos para el amigo Ari Ramos Buenas noches Es la gente de TikTok también Dice ¿Cuál es el nombre De los integrantes Del conjunto de Ari Ramos? Dicen en TikTok Bueno, de verdad Que son varios Porque son Como once Que andamos juntos Podemos mencionar A Migdalia González Migdalia González Stalin Espinoza Cheo del Canario Villarreal Exactamente Santos Echavarría Danilo Santos José Guerra Juan Luis Sánchez Evangelio Quintero Eso le iba yo a preguntar Por el amigo José Guerra El catedrático Bueno, el ingeniero Usted sabe que Guerra de Ingeniero El profesor Ingeniero Tenía un problemita En una rodilla Ya lo calaron Y ya el hombre Está casi Restablecido Así que Pienso que pronto También estará por ir Acompañándonos El maestro Ingeniero Hace un par de días Hace un par de días Vimos al hermano En el Jorón Internacional El papá de Juan Gaitán Dice No, dice Él es hermano mío José Guerra Pero tiene una pierna Que tiene que operarse Está retirado De las tarimas Dice Muy buena persona Muchachos Muy buena gente Y gracias a Dios Pues el hombre Se defiende En el sonido Por acá ¿Lo terminaste? ¿No está todavía Con los integrantes? No, no Porque ahí de repente Queda mal el hombre Porque no se acuerda De todos los integrantes De verdad que sí Este Bueno, yo creo que ya Lo mencioné todo Ya, ya Eso Nosotros no somos muchos Bueno, Cheo Villarreal Que usted lo mencionó El cantante Inglaterra González La La voz Y Saloma Eh Del Tyler Este Y Balero Eh Guitarra Ah, Einar Carraco El bajista Esa vez se nos estaba Quedando ahí Ese es el bajista Y el guitarrista Danilo Santos También compositor Cantante Eh Bueno Esa es la gente Que está ahorita Acompañándonos Y Puro muchacho Nuevecito Con un Muy entusiasmo Muy grande Por acá Dice Me puedes complacer Con la canción De amor De Quincena De Ari Ramos Comunicativa Dice Alma Dice Saludos Desde Santiago Para Ari Ramos Por acá Santiago Saludos Esta también la pidieron Por ahí Desilusión Por acá Daniel Santos Montero Bailando Ese paseo Bien paseado Dice Con una pareja Caderona A las dos de la mañana Cachete Con cachete Hasta que caiga La última barba A Taja Uppijá Esta vez ganado El hombre ¿Cuál ha sido El tema más Fuerte Para Ari Ramos? Bueno Ya hablamos De Me mata la cabana Que puede Ha sido un clásico Pero Pienso que también Ha tenido Algún otro tema Que ha sido fuerte Para Ari Ramos Bueno Hablando De clásico Sinceramente Me mata la cabana Pero Algo fuera de serie En ese mismo CD Nosotros grabamos Canto a San Andrés El tema Que como me lo pide Todavía aún Grabamos Esa desilusión Que estamos escuchando Grabamos No me importa Tu pasado Otro tema De ese CD Creo yo Que casi todas Fueron buenas Casi todas Y ahora Usted sabe Que nuestra música Siento que no está mala Es muy aceptable Y estamos luchando Estamos batallando Usted sabe Como es esto Mi amor No sientas pena Por tu pasado Estaba poniendo Un poquitito Porque los temas Son bastantes De Ari Ramos No crea Un repertorio ¿Cuántas canciones Usted considera Que ha grabado En su Carrera artística? Bueno Yo La verdad No las he contado Pero creo que voy Arriba de 300 Ya Tenemos que buscar Material Porque aquí tenemos Pero Aquí tenemos Pero no tanta Yo voy a Buscar ese material Hay mucho material Que se quedó En cassette Que todavía se grabó En cassette En Boaba Hay un muchacho Que tiene Mucho material Mío Yo voy a Conseguirle A usted Si usted Consigue en cassette Yo tengo para Pasarlo a A acá No, él me habló De Ocebe Yo lo voy a Ah, ok No, porque sí Ahí hay piezas Cuando yo empecé Que yo tocaba música De Victorio Que usted la oye Y usted no No distingue Si era Victorio O Ari Ramos Por acá Siempre hemos tenido Un amigo Don Elidio Quiquito Suira Seguidor de su música Que también me ha pasado Varios temas clásicos De su música Me dice Yo siempre Era de ir A todos los bailes Hace unos 20 30 años atrás De la música De Ari Ramos Y fue fiel Seguidor Y conserva Dice todavía Algunas piezas Clásicas Qué bueno Qué bueno Así que bueno Hasta Rayhan El amigo Elidio Quiquito Suira Por ahí hablando De esos temas clásicos Ese mismo CD Estos temas tienen alrededor De tres décadas Sí, correcto Porque hablando con el compadrito Humberto de León Acá también en entrevista Pues él nos decía Que esos fueron De los primeros Que él también Se grabaron Es correcto Porque él también Imitaba anteriormente Y que ya Él fue a grabar Esto fue uno De los primeros CD que él grabó Ahí empezamos A abrir Con el estilo ¿No? Venga el número De teléfono De Don Ari Ramos Para contactarlo Y hacer algún evento A los amigos empresarios Para que tengan a mano El número de teléfono Del Grandes Ligas ¿Cómo no? Claro que sí Nuestro número Telefónico es 6671 5057 Ese nunca lo hemos cambiado Desde que yo conozco El sitio del teléfono Ese ha sido nuestro número Desde que conozco Ari Ramos Es ese número Pero eso está bien Porque así uno Teniendo ese número Tiene el contacto Es correcto Sí Este tema también Es bien solicitado No mereces Mi perdón La gente sigue Sigue y sigue pidiendo Tema de Ari Ramos Por acá Una noche dice Ricardo, Katia, Lorena Y Ari Ramos Por favor me complace Con el clásico De Ari Ramos Triste despedida Ese tema Me lo dio El cañonero Chiricano Tú sabes Chilo Pintí Me dio esa letra Muy bonita Triste son las despedidas No sé si usted Lo tendrá por ahí No lo tengo Tremendo tema Voy a Hacérselo llegar acá Le agradezco Que me Me ayude O sea Si tengo No puedo decir Que no tengo Tengo alrededor De unos 50 temas Pero usted me está Mencionando de algo Que es Cinco veces más De lo que tengo Así que Es correcto Si me ayuda Con lo que me ayude De allí en adelante Es ganancia Y para los oyentes Claro que si Eso va a llegar Por acá Leonel Famanía Dice Si me puedes complacer Con la canción Como estoy enamorado Tengo un par de años De no escuchar Gracias No la tengo Comunicativa Alma Dice Katia Le pones humor Al programa Muy bien Le felicito Por esa química Gracias Por acá Félix Jiménez Pérez Que siga La parranda Magaly González Saludos Buenas noches Bienvenida Por acá Dice ¿Quién es el invitado? Ari Ramos Nombre completo Ari Ramos Ari Noé Ramos Pimentel Porque la gente También pregunta Ari solamente Es el nombre Artístico O es el nombre Correcto Por acá Francisco Gallego Dice Saludos cordiales Para Ari Ramos Desde aquí Del distrito De Tierras Altas Volcán Provincia Altiva De Chiriquí Tranquilidad Por solo pensar Que no puedo tenerte Porque tú eres flor De otro jardín Esta es la voz De otro gran Cantautor Como es Alexander Bonaga Que estuvo también Con usted En la agrupación Correcto Si así me voy Vamos a presentarle El tema nuevo Por acá Para también Hablar del tema Nuevo Ari Ramos Este de un Nuevo talento Como Compositor A lo que es Música Típica Ya que es Reconocido En las cantaderas De décima Pero ahora También está Proyectándose Y escribiendo Para artistas Típicos Y le entregó A Don Ari Ramos Este tema Don Eleuterio Martínez Al cual saludamos Hasta Danse bonito Por allá Por estos lares Claro Claro que sí De verdad que Mi gran amigo Eleuterio Para mí es un orgullo Y un honor Poder grabar El primer tema De Eleuterio Martínez Que sabemos Que va a ser Un buen compositor Y usted lo oerá Por ahí Sonando con otros músicos Sus temas Pero bueno Ya yo me llevé El honor De grabar El primer tema Hay otro Otro compositor Que inició con usted Y que ha tenido Muy buena aceptación Y va creciendo Es el amigo Ramoncito Sánchez Es correcto También Arami Rubén Como mi hermano Arami Rubén Nos quedamos juntitos Cuando iniciamos Como no Arami Ahorita me acaba De mandar un tema Me acaba de mandar Un tema Aquí hay que hablar bien Claro Así es Así es Así es Dice Magali González Me imaginaba Ari Ramos Bastante mayor Pero ya veo que está bien Nuevísimo Yo bailaba Yo bailaba Desde niña Dice Francisco Gallego No Magali Ella todavía está nuevo Dice que como Ella bailaba Desde niña Sus temas Dice Ella pensaba Que ya estaba Pegando a Dorindo Todavía Pateamos Valde Todavía Pateamos Valde Correcto Me acaba de llegar Un tema De Arami Muy bueno Muy bueno Hace como una semana Me lo envió Tengo varios temas Ahí Esperando Cheo Tiene un tema Pero temazo Que Menciona El pueblo El campo Y todo eso Y Es muy bueno Ese tema Pronto ya voy a empezar A aprendermelo Para empezarlos A tocar En los bailes Pero si pienso Que tenemos Buen material Buen material Ricardo Para lo que viene Próximo Bajando Bajando Oye Y como anda esa agenda Algo Sabemos que Iniciando Eso es todos los años Iniciando el mes de enero Siempre la gente queda Aguantada Porque O sea Ponen toda la carne En el asador Para el fin de año Si claro Y también que tu sabes Que Que esto de la pandemia Todavía Está Maltratando Lo que es La música Porque bueno El negocio de la música Mueve multitudes Y eso Perjudica De cierta forma Y hay que entenderlo Pero Nosotros Gracias a Dios Siempre En el mes de enero Pues nos iba muy bien Este año Nos hemos agotado No hemos querido Presionar Ni Buscar la manera Porque yo soy un músico Cuando hay que hacer un baile Yo también lo hago Y Lo Lo organizo Y lo hago El asunto Es participar Y presentárselo Pero Ahorita Nosotros tenemos 29 de enero Vamos para Quebradeloro Ahí arriba De Juay Y posteriormente El 11 Vamos para Atocaballero Y el 12 Estamos en El turicentro Y Chichica De febrero Seguimos de ahí El 19 Estamos en Atocorotú Y Siento que el mes de febrero Viene más movido Así que esperamos Que El mes de febrero Pues las cosas Se manejen Y que también Pues pidiéndole a Dios Que Se controle un poco Esto de la pandemia Para poder Que tengamos más amplitud ¿No? Para poder seguir Trabajando más Eso va Y por supuesto Pedirle a los amigos Seguidores De la buena música Típica panameña Pues tener el comportamiento Debido dentro De las actividades Sabemos que no No estamos ya Libre de esta pandemia Y tenemos pues Que saber comportarnos Así es Tenemos que A veces Dos o tres personas Son las que te dañan Porque se niegan A ponerse la mascarilla En el momento O lo otro Y realmente Pues el ministerio Entonces de una vez Va con el dueño De la actividad Los artistas Y que no debiera ser O sea Porque dos o tres personas Te llega ahí Trescientas personas Doscientas personas Y cuatro o cinco Son los que no tienen La mascarilla Y el afectado Y el afectado De todo esto Es el organizador Del baile Y el músico El músico Correcto Correcto Sí mismo Entonces Debemos tener Un buen comportamiento Saber disfrutar Dentro de la bioseguridad Que debemos manejar Y bueno Disfrutar al máximo Más que todo Como un concierto De la música típica Para No exactamente Bailar Porque ahí es donde Viene el detalle No se pone la mascarilla No lo esto Pero Disfrutar Dentro de lo que cabe Pues las programaciones Y eventos Que están realizando Con todas las medidas De bioseguridad Así mismo es Ricardo En realidad Siempre se le solicita Al público Que trate De manejar Su mascarilla Porque Eso nos lleva A que nos den Más oportunidad De poder hacer Los eventos Y que nos sigamos Cuidando Porque De eso se trata Esta situación Un conjunto Se conforma Más o menos De 12 13 personas Con los utileros Los que manejan No solamente Es la persona El acordeonista Y los que cantan O los que manejan Un instrumento Sino también Hay una logística Detrás de eso Y sabemos Que cada evento Pues es para llevar Pan a su casa A sus hijos A su esposa A sus hermanos Que también están En casa esperando Y pues cuando Se afecta Se afecta Pues no solamente A una sola persona Se afectan Varios hogares A la vez Así es Ricardo De igual manera A la hora De organizar Un evento Bailable No solamente Exactamente Es el organizador Viene el cantinero Viene el que está En la entrada Cobrando la entrada O sea Hay muchas personas Involucradas A la hora De hacer un evento Estamos hablando De unas 25 familias Que se ven Que tiene Obtiene beneficio Al hacer una actividad Así mismo En una actividad De baile Se beneficia Mucha gente Los músicos Los cocineros Los cantineros Todos Ahí siempre Se beneficia Mucha persona Hasta el que Viene la carne En palito Exactamente Todo eso Pero bueno Hemos sufrido Un poco Por la pandemia Pero aquí estamos Y seguimos luchando Oiganme Así mismo es Hay más saluditos Por ahí Katia Saludos Para el Honorable Santiago Zapata Estas tinajas De dolegra Trabajando En sintonía 24-7 Por el corregimiento De tinajas De dolegra El honorable Representante Santiago Zapata Imagínense La hora Y el nombre Anda activado Emiliano Morales Buenas noches Por acá también Santo Domiciano Dice Compláseme Con la yeguita De Aris Ramos Por acá Caballero Henry Asistente de enfermería Así que saludos Para él Bendiciones Para usted Guerra Que la silla Dice la parranda Crisilda Abrego Triste Realidad De Aris Ramos El grande Liga Chiricano Dice Magali González Desde niña Escuchaba Los temas De Aris Ramos Beba González Saludos Para Abraham González Adris González Antonio González Y Beba González En plena Sintonía Hasta Herrera Saludos Por acá Nicasio Brown Dice Buenas noches Saludos Ari Desde aquí De Chilibra Quiero que me complace Con el tema Se cambiaron Los papeles Por acá Dice Magali González Y guapo Se me quitó El sueño De viéndolo Dice Está Magali Stalin Espinosa Saludos Para mi mamá Carmen Espinosa Que estamos En sintonía Hasta Tinajas De Doleg Así que saludos Por acá Joan Jiménez Saludos Para Ari Ramos Que Dios Los siga bendiciendo Siempre De parte De Joan Jiménez Por acá Darío Fernández Guerra Saludos Buenas noches Bienvenido Me dieron permiso Para ver el programa Mary Harman Buenas noches Luis Sánchez Saludos Para Ari Ramos Y buenas noches Jarin Montezuma Dice Saludos Para Jarin Montezuma De parte De Euclides Montezuma Que está En la comarca No Bebugle En sintonía Francisco Gallego Magali Vamos a bailar En Quebrada Loro Ese día Dice Lumeri Harman Hola Buenas noches Ricardo Katia Yari Ramos Bendiciones Bernardo Rodríguez Buenas noches Ricardo Katia Y Leslie Leslie No No es Leslie Es Ari Ramos Bendiciones en sintonía En Puerto Armuedes Y a la vez Aprovechar para saludar a su esposa Marixa Miranda Y a toda la familia De San Antonio Y hablando de San Antonio Quiero enviar por ahí A veces se conecta Y pueda que esté en sintonía El amigo Cheo Bartolano Allá en San Antonio De Montelirio Cuando usted mencionó Antes San Antonio De Montelirio Varias veces hemos ido A actividades Con el amigo Cheo Bartolano Así que el saludo Olivia Borbón Saludos Hasta Chihuahua México Magali González Y si me esperas En la entrada Que voy a bailar contigo Oh Filomena Saludos Un fuerte abrazo Están amarrando ya Están amarrando Para el baile Muchos años De experiencia Don Ari Ramos Palabras Que usted le podría Brindar A esos nuevos talentos Que quieren incursionar También en el acordeón Y en la música Típica de Panamá Bueno Ricardo Primeramente Esto es un arte Que Dios nos regala A todo el que es músico Cualquiera que toque El instrumento que sea En realidad Eso es un don Que Dios le da a uno Y que eso tiene Que gustarle a uno Por eso lo hacemos No es fácil Hay que luchar fuerte Ser perseverante El que persevera Siempre Logra alcanzar Así que Esa juventud Que viene Tiene que saber Que hay que luchar Demasiado Demasiado Porque hay momentos Donde Donde hay afligimiento Donde hay Tristeza Y Y contratiempo Como en todos los negocios Como en todas las cosas Que uno haga Y hay muchos Se quedan en medio camino Pero Dice el canario Cheo Villarreal Dice Yo voy lento Porque voy lejos O sea Tú no te puedes esperar Tienes que ir suave Porque si te desespera Te quedas a medio camino Por acá dice Bernardo Rodríguez Disculpe Saludos y bendiciones Para don Ari Ramos Por acá Dice un mano a mano Ari Ramos Y el león montañero Esa fiesta Tiene que quedar muy buena Echar pieza Toda la noche Por acá Lumeri Harman Saludos Para Stanley Espinosa Oh Hóyame Hablando por ahí De mano a manos Por ahí me han hecho La pregunta Artista Que no ha hecho Mano a mano Usted Casi en 40 años Tiene que tener Muchos manos a manos Sí, yo he tocado Mano a mano Este Casi con Bueno Con Victorio Tres veces Tocamos mano a mano Con Victorio Eh Con Dorindo Mucho Osvaldo Alfredo Con el piano Que nunca he tocado Mano a mano Mira Con el piano Pero con Alfredo Sí Dorindo Eh Osvaldo Ayala Mi amigo Me llevó siempre Muy bien Con Osvaldo Eh Y de ahí Terminio Roja Eh Chente Sanjur Recientemente No Pero Lucho De Cero A los inicios Con Sammy Tenía mucho Mano a mano Cuando Sammy Empezó A venir a Chiriquí La oportunidad Sammy Que entrara a Chiriquí Porque Eh Sammy Venía a Chiriquí Y Los bailes No le servían Sinceramente Eh Yo le di una oportunidad En En el Santo En David Y ahí fue donde Se disparó Sammy Sandra Después En un Festival del Marañón En las Lomas También Estuvimos Mano a mano Y Y Y de posteriormente Pues en muchas ocasiones Malos Lo hemos hecho Así que Ellos también Son muy amigos míos Y nos hemos llevado Muy bien Sammy Sandra Y Ellos pues siempre Han agradecido Esa oportunidad Que Se les dio Cuando estaban Empezando El bregar De la música Hay un amable Ollente Por acá Nos pide un Saludito Personalizado Ahorita Si no es mucha Molestia Dice Por acá Vernerito Morales Están desde el baile Compañero Están desde el baile La 24 de diciembre Pero están en plena Sintonía Desde fiesta Con mi acordeón Y le envié En el cordial saludo A Aris Ramos Gracias Esa es la ventaja Esa es la ventaja De los teléfonos Estás en el baile Y puedes Interesar El programa Favorito No perdérsela Así que bueno El saludo Oiga Vamos a escuchar Este tema Lo nuevo De Aris Ramos Para que el amigo Disfruten Y mientras tanto Preparamos ya Creo No vamos a abusar Tampoco de Aris Ramos Ya hemos tenido A Don Aris Ramos Acá Bastante tiempo Al cual agradecemos Y vamos a escuchar Este tema De la inspiración De Eleuterio Martínez Dice Katia Para qué pedir perdón Alguien que ya no te quiere Eso sí es un grave error Porque existe más mujeres La vida es más disfrutar La paso a la casa cada día Para no seguir sufriendo Por una mujer un día Para qué pedir perdón Alguien que ya no te quiere Eso sí es un grave error Porque existe más mujeres Sí señor El hombre Me voy a La vida es para disfrutar La paso a la casa cada día Y no seguir sufriendo Por una mujer un día Como sufre un corazón Por mujer despreciado El razón quisiera estar De ninguna enamorado Vamos a hacer sticker bailando Con esos stickers bailando Conosí a una mujer Que la amaba loca Acá dice Una amable oyente Acá dice ¿Puedo preguntar cuántos años Tiene Ari Ramos? Las chicas están Ay Dios Acuérdense que los años Son experiencias Más interesante todavía ¿Verdad chicas? ¿Y de vida profesional? ¿De vida profesional? Oye Casi cuarenta creo ¿Usted recuerda dónde fue El primer baile Que ya profesionalmente Un baile que se llama Cerro Paja Allá en Caizán El bien lejos Que hay como tres horas a caballo La tierra La tierra Ya escucharon El nombre Y no arruinará Ay el nombre Nombrecito ese Deje que vea Humberto Para decirle Dice que usted Dice que usted Viene de Cerro Paja La tierra La tierra La tierra La tierra La tierra La tierra Correcto Empujando la carreta Él no la empuja Él jala Para que pedir perdón De alguien que ya no te quiere Eso sí es un grave error Porque existe más mujeres En serio Eso La tierra La vida La vida Por eso he apreciado yo De ninguna enamorado Yo conocí una mujer Que la amaba locamente Y juré desde ese día Un amor independiente Mujer Mujer en el lugar Mujer en el lugar Pero a ninguna Pero a ninguna Me voy a quedar Mujer en el lugar Mujer en el lugar Mujer en el lugar Mujer en el lugar Pero a mí no me arruinará Mujer en el lugar Mujer en el lugar Mujer en el lugar y así hemos escuchado el tema más reciente del amigo Ari Ramos que hoy nos acompaña en esta programación para nosotros también muy especial, grato para nosotros tener pues un artista ya de 40 años de experiencia, música bueno, mucho recorrido a nivel nacional usted ha visitado, aparte de Costa Rica que ya usted me hizo la mención de que estuvo en Costa Rica ha visitado, llevando la música típica a algún otro país bueno, sinceramente no solamente en Costa Rica hemos tocado en varios lugares en varios lugares no hemos tenido la oportunidad de íbamos a viajar una vez a Estados Unidos estuvimos cuadrando esa situación, pero fue cuando empezó la pandemia pero sí, ya estábamos cuadrando un viaje a Estados Unidos montado en el avión para ir casualmente un chiricano que está allá nos quería llevar porque cuando va un músico de acá allá es algo grandioso los que están allá no les adolece pagar lo que sea y la alegría que se vive quiero enviarle un cordial saludo a un chiricano que todas las tardes hace unos live y utiliza música también de Ari Ramos hablamos de Don Carlos Martínez de El Orgullo de Volcán así que en Sacramento, California el amigo Carlos Martínez siempre pues tiene su página Originales C4 donde él también pues nosotros somos partícipes también Originales C4 donde todas las tardes él hace su live y utiliza fondo musical de diferentes artistas y entre ellos está la música del Grandes Ligas chiricano al cual él con mucho sentimiento y orgullo pues siempre le da esa voz de alegría al escuchar desde tan lejos tantos kilómetros me dice o dice en el live estamos escuchando acá en Sacramento, Estados Unidos California la música de y entre ellos está la de Ari Ramos oh que bueno que bueno cuánto me alegra y me enorgullece saber también pues que hemos enviado y cooperado con esos live hemos enviado material de varios artistas entre ellos del suyo para tener material para que él pues pueda hacer los live igual a la amiga America Children también otra amiga también radicada en los Estados Unidos mis panas en Estados Unidos se llama el grupo de ella así que saludos para ella siempre también a la música típica también están aliados a nosotros y comparten nuestra programación el cual pues nos hace pues crecer y llegar a más personas que bueno que bueno cuánto me alegra así que el saludo a la distancia allá en Managua Nicaragua al amigo Mesa a su amiga Marcela son personas radicadas panameñas radicadas en otros países y pues ellos siempre nos motivan a seguir adelante o sea les gusta mucho lo que hacemos nuestro trabajo inclusive nos dicen mucho de que le llevamos un pedacito de su tierra hasta donde ellos están así que muchísimas gracias a todos ellos por ahí se me fue un mensaje que dice que es el amigo guerra hasta Canquintú dice fiel seguidor de la música de Ari Ramos así que dice envía ese cordial saludo acá en cabina dice honor pues poderlo ver a la distancia desde Canquintú oh como no como no el saludo a todos allá Ari Ramos palabras finales para no abusar de su confianza y de su tiempo está gozando con las chicas aquí las chicas están gozando del caballero o si quiere o si quiere continuar continuamos con más de su música más temas todavía bueno vamos preparando por acá con otro tema yo voy con un tema que a veces da problemas a veces es mejor andar sin nada ay 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 por culpa del celular el celular compañero allá en los santos tengo un problema serio que no puedo resolver por culpa de un regalo que le hice a mi mujer como yo la quería tanto la quise con placer un iphone la compré y ya no sé qué hacer lo que a mí me pasa hoy me desespera todas las llamadas salen en espera la llamo a la mañana y no me contesta y la llamo al mediodía y no tengo respuesta van pasando las horas y no sé qué hacer por culpa del celular mi mujer voy a perder oiga 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 el celular y se lo voy a quitar oiga oiga el celular que no para de chatear oiga oiga el celular y se lo voy a quitar por culpa del celular la mujer me va a dejar no regale el celular porque lo van a quemar no regale el celular porque lo van a dejar no regale el celular porque lo van a quemar y no regale el celular porque lo van a dejar no regale el celular porque lo van a quemar y no regale el celular porque lo van a dejar Oiga, oiga el celular Se lo voy a quitar Oiga, oiga el celular Que no para de chatear Oiga, y ahora quiero enviar un cordial saludo A la gente de Conajumpa Radio Que también le gusta mucho la música Del Grandes Ligas Chiricano Llegó la hora del brindis Ari Ramos Si quiere el pancito También tenemos ahí el pancito Si nada más quiere El café, ahí está el café Cuando tú me llamas Quedo sin señal Oiga, y cuando usted me llama Quedo sin señal, compadre Dígame Estoy en un lugar donde no hay señal Bueno, aquí sinceramente no hay señal No hay poca señal Así que si lo está aquí abajo, cerro Bueno, don Ari Ramos Siéndose como en casa Si va a demorar más para matar a una gallina Gracias, gracias, gracias hermano Muy contento, muy gracias Oiga, acá nosotros tenemos una mascota Se llama Maluma Pero cuando llega un artista Él adopta el apellido del artista Maluma Ramos Yo le voy a mandar el sticker de Maluma Ahí habíamos hablado de otro temita por aquí Que es un clásico Y en lo personal pues me agrada mucho Hablamos de Ari Ramos Preséntelo Por algo a usted le gusta ese tema No, porque recibió un clavo parejo Traiciones Una inspiración de Carolina Alonso de Pérez Tremendo Nadie le gusta que lo traicione Pero toca Así es Y el que no pasó por ahí No puede decir que no Porque todos hemos pasado No es humano No es humano Todos los humanos pasamos Cuando en la vida uno sufre de ese engaño Pero pronto debemos de avanzar Cuando en la vida no tiene entre sus manos Tú sigas adelante sin volver la vista atrás Claro que sí Cuando en la vida uno sufre de ese engaño Pero pronto Oye, don Ari, este es el tema original Con Fidedigna Córdoba Correcto, sí La lombra santeña Les recuerdo que estamos a través de nuestra app Veinticuatro horas Estamos a través de TikTok Así que los amigos oyentes en TikTok Que nos están mirando por acá De fiesta con mi acordeón en TikTok De fiesta con mi acordeón en Facebook Live Y de fiesta con mi acordeón en nuestra app Ya usted descargó nuestra app Con Ari Ramos Si no la ha descargado Lo invito a que la descargue Llegamos en toda la bolita del mundo a mí Así que si ustedes están En Estados Unidos Lo escucha ya clarito O está en la comarca Está en Volcán Está en Boqueta Está en Bocas del Toro Clarita la señal Así que Lo invitamos Ya este año Las transmisiones que hemos realizado Las estamos realizando por tres señales Ya sea TikTok o Instagram Facebook Es la La transmisión madre Y también a través de nuestra app Para el que no tiene mucha señal Porque esa es más liviana Nada más es audio Es más liviana Con poquitita señal Y te escucha nuestra programación Así que lo invitamos a descargarla Totalmente gratis En Play Store La vida en un centro Siempre pues le agradezco A Don Joey Amet Saldaña Que es nuestro técnico En nuestra app Señal clarita todo el tiempo Muy buen técnico Don Joey Amet Saldaña Ruiz Él sabe por qué es Ruiz Dígale a Joey Cuando lo ve Que es gran amigo suyo Que le saludo Le envía Dicado Bonilla Ruiz Él sabe por qué Correcto Lo que recibo en pago Es la traición Y el sufrir Por acá el amigo Francisco Gallego Dice Ricardo Mejor quítale el celular A Katia Dice Y por qué a mí Yo me llamo Ya me llamo Me llamo Me llamo De gente que no sabe Amar Traiciones en lo que el mundo Habrá De gente que no saben amar Hay traiciones en lo que el mundo Habrá De gente que no saben amar Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Eso voy Para el doctor Pablo Vargas Allá en Bugaba Nutriciones no traiciones No, 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 no Con la vara que tú midas Te medirán Ya escuchó Ya escuchó Ya escuchó Con la vara que te miden Lo voy a medir Ajá Eso mismo Usted sabe de eso Ya yo se la he medido varias veces Ay, 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 ay Para acá Marta González Saluda a Tachanguinola Hasta las tablas Dice para su hijo Rubén Jiménez Y Berzelio Jiménez Que los extraña mucho Oiga Don Ari Dice Rubén Darío Concepción De Típica TV El que tiene usted al fondo allá Dice Cuando yo empiezo a escuchar cosas así Yo mejor me retiro Porque ya yo veo que la cosa Se está poniendo seria Yo soy el que estorbo Dice Por acá la amiga Rosa Mayor Ayela Santos Ella también tiene derecho A usar teléfono Uuuuh Venga por aquí otro clásico Que nos estaban pidiendo El amigo Raúl Martínez Aquí con el teléfono prestado ¿Cuándo no? Salud La esposa es la que manda en la casa Entonces cuando ya termina los oficios Le presta el teléfono por 10 minutos Como premio de haber hecho las cosas Uuuuh Oiga los sentimientos Por acá hay una pregunta Leonel Famanía Quiero hacerle una pregunta A Ari Ramos Si puede Que es de la vida De Fidelina Córdoba Si se puede saber Bueno Fidelina Córdoba Como todos lo saben Es santeña De Bocaquema De Tonusín Y si por ahí De vez en cuando La saludamos Que está muy bien Vive allá En su tierra Creo que anda Cantando con un conjunto Que se llama Olmedo Pérez Si no me equivoco La última vez Me dijo que estaba Cantando con Olmedo Pérez Es una tremenda Vocalista Es una tremenda Cantante Por acá A pedirle a Ari Ramos Que le envíe Un cordial saludo A Naila Gutiérrez De Tradiciones Folclóricas En La Chorrera Naila Gutiérrez El saludo Que Dios la bendiga Y que siga en sintonía de De fiesta con mi acordeón Saludos comadre Saludos Ellos son Colegas de nosotros Ellos tienen Un año más que nosotros Y se llama Tradiciones de mi tierra Tradiciones folclóricas ¿Cómo que tradiciones? Comadre Vea Le está cambiando el nombre A la página Tradiciones folclóricas Me equivoqué Así que Tradiciones folclóricas Con Naila Gutiérrez Es la madrina del bebé Desde La Chorrera Daniel Santos Montero Ya Magali no quiere ser Con Concepción Ahora quiere ser Ramos Que escuche la señora Que escuche la señora Que escuche la señora De Ramos Le va a salir pegando Estoy soltero Estoy soltero Estoy soltero Pero es bueno cuando uno acepta Cuando uno Raúl Martínez Aceita Lo felicito Raúl Martínez El amigo Raúl Martínez Hijo de ese gran artista Rubén Darío Martínez Así que el saludo Él también es guitarrista Ha estado con nosotros acá Con el grupo Vivencia Canta Las Madres Ah no Rubén Darío Martínez Era un maestro En la acción Exacto Él es hijo Yo creo que yo lo conozco Yo conozco varios hijos de él También Así que bueno Pero este Tiene pues La especialidad Que su señor esposa Pues le domina el teléfono No a él Es el teléfono Nada más Bueno Eso no se le hace caso Bueno Ya usted escuchó Don Raúl Coja ánimo Coja ánimo Ay esta chica que va Por acá dice Rosa Mayela Santo El esperancito de la casa Dice por acá Magaly González Gracias por este nombre Ramos Un ramo de flores De Canayla Gutiérrez Saludo para Arsenio Ábrego Mauricio Reyes Saludo para María Hasta Santa Cruz Renacimiento en sintonía Oiga todo eso pueblecito Que pueblecito No ha ido Ari Ramos Cierto Hemos recorrido Tamaño poco de pueblo Te digo sinceramente Por acá la comadre Naila Gutiérrez Dice Seguro que Kikito Le está Yolando A la comadre No 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 aquí en la casa también estamos hablando una hija una hija una hija soltera todavía podemos tener otro cartucho ahora sí está soltero donde no hay señales ahorita la gata se huye por la ventana dice el amigo está en espinosa invite a la comadre nayla gutiérrez a un baile de ari ramos la puerta de la casa para adentro de casa bueno así dice pero yo la puerta para también rafael mitre dice desde solo y al campeón grandes liga chiricano el saludo dice rafael mitre saludos saludos de gallardo valeros saludos desde venezuela rosa mayela santo de gómez de herrera dice ay debe estar mi calvita que hasta que se revuelca pensando que le voy a cambiar un besito donde estén mi calvito y pero tenerte aquí a mi lado para tu cumpleaños quiero verte tengo tema también y pero tenerte aquí a mi lado para tu nuevo año cambiará mi suerte un año sin ti y 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 Por acá Danilo Zamudio Guerra, les saluda a usted compadrito y a Katia desde Bacamonte, saludos al primo. Y compadre Marcelino Guerra, padre bendiciones, de parte de Danilo Zamudio. Ella dice la comadre Naila Gutiérrez, seré la número uno que va a arrastrar por San Pablo. Usted va a hacer fila pues. Quiero agradecerle a la amable audiencia, vamos llegando a los mil mensajes. La gente está ahí concentrada. Más TikTok para la gente también de Elab que también están en sintonía. Sufre mi corazón otra vez. Hoy nos hemos dado un baño de pueblo con este artista de la música típica de Panamá. Comadre le voy a facilitar el número de ahí Ramos para alguna entrevista si usted quiere. Claro, claro que sí. Tradiciones folclóricas. Tradiciones folclóricas. Casualmente esta semana voy para Panamá. Aproveche, aproveche comadre. Seis, seis, siete, uno, cincuenta, cincuenta y siete. Bueno, anote comadre. Seis, seis, siete, uno, cincuenta, cincuenta y siete. Perfecto. Para contrataciones y para hacer filas. Mauricio Reyes, saludos a mi amigo Ricardo y Katia al invitado Daniel Santos Montero. Esas son músicas que dan ganas de bailar desde las doce hacia abajo pegadito. Dice el amigo Stylen, dice Ricardo te perdiste la amanecida en Marcho de los Ángeles de Hualaca donde Ari tocó el mogollón a caballo. Yo vi los videos por ahí. Sí, sí, claro que sí. Muy importante, muy buena fiesta. De verdad que sí. Había que ir a grabar aunque sea. Vamos a ver si este año que viene estamos vivos. Si no hay señal uno la graba y después la sube. Saúl Macri Soto dice buenas noches. Don Mary Hardman dice excelente pieza Ari Ramos, bendiciones. Dice Naila Gutiérrez, con mucho gusto compadre, que avisen con gusto una entrevista fuera y si fuera un martes o miércoles mucho mejor para mí. Correcto, está bien. Ahí vamos a coordinarnos. Yo le voy a mandar el número de ella pues para que ustedes... Ya ella tiene el suyo, pero yo le voy a enviar el de ella para que ustedes... Marta González, saludos, dice. Katia, tenemos que cobrar por esa. Un favor muy grande, darle el número de ella y ella darle el número de ella. Eso sí, la mamá me enchata. Está muriendo corazones. Yo no sé de eso, compadre. Lo miro abuniendo el amor. Un saludo a Jorge Caballero, dice. Te amo, dice. Ay, ay, ay. Saúl Mar Crisoto, dice. Ahí el amigo Alexis Guerra, allá en Volcán. Dice que está activo desde Guararelo Santos. Ay, ay, ay. Alexis Guerra, hasta Volcán. Saludo, buenas noches. De parte de la vieja. Saludo de parte de la vieja. Esa es una anécdota, como siempre. El amigo Alexis Guerra también ha sido parte de algunos conjuntos. Entonces, cuando estaba en la otra emisora, siempre ha estado en sintonía, ¿no? Y él me escribe, dice. Me manda un audio. Él también toca guitarra para los Días de la Madre, ¿no? Y estábamos en los Días de las Madres y él también le tocaba ir a la emisora a presentarse, ¿no? Y ya estábamos en eso y siempre escuchando la programación. Y ella también, pues, le dábamos la participación para que en la programación, ¿no? Oye, dice. Me escribe con los compañeros del grupo. Me escribe siempre más lanzado. Dice, oiga, dice. Yo quiero hacerle una pregunta. Esa vieja que habla ahí dice, ¿quién eres? Ay, ay, ay. Y entonces se quedó la vieja. Sí, pero cuando llegó a cabina, el día que le tocaba, como artista invitado. Oye, ¿es de la vieja? Ay, Dios, qué pena. Yo en el momento no le dije nada. Después insiste en que es la vieja, ¿no? No, no se preocupen. Esa vieja es madre de un hijo mío. Pues no puede ser. Ay, ay, ay. No puede ser. Pero se quedó la vieja. ¡Muyoso! Ese es de cariño, ahora. ¡Muyoso! Ay, esta es la salsita del Nueva Sensación. La salsita chilicana. Por acá, Leonel Famanía. Oh, dice la fiesta. Oh, me acuerdo cuando Ari se presentaba en el jardín. El poderoso en Bella Vista, Río Sereno, con los dos hermanos flacos de fiesta, como olvidar, dice, aquellos momentos. Saúl dice, saludos para Nicole Béquer, que la ama hasta David. Oye, Katia, con el permiso suyo y con el permiso de Ari Ramos, hay dos actividades cerquititas que tengo que pasarle y no las he pasado. Y ahí están esperando a que se las pasemos. Pero creo que se perdieron por acá también. Así que usted siga. Léame otro mensaje que voy a ubicar la cuña. Pero allí, antes de empezar programación, nos escuchaba Pablito Mix, Hello Music, Carrizales, Hasta México. Así que, saludos, un fuerte abrazo para él. Y ahorita tiene que estar empezando programación. Así que, saludos. Saludos. La leyenda Acuarius Amar, te trae este 21 de enero a Manuela Diel y los consentidos. Manuela Diel y los consentidos. Con todos sus éxitos. Reserva ahora al 66557357. 66557357. 4 cintillos, mesa de 4, 40 balboas. Entrada general 10. Te invita. Distribuidora de licores, El Cruce de Boquerón. Panamalai. El Fren que cae bien. Carta vieja. Ventas J y D. Y Acuarius Amar. La familia Gómez. Les invita cordialmente a las tremendas carreras a caballo. En la comunidad de las Moras de Alange. En Cabernicho Gómez. El domingo 16 de enero. Vendremos la super discoteca Audio Mix. Vente de comidas típicas. Y cervezas bien frías. Domingo 16 de enero. En Las Moras de Alange. Venga Benincho Gómez. Tendremos todas las medidas de bioseguridad. Y tú no te lo puedes perder. Invita a Toño y Gabriel Blanco. Y la distribuidora Belta, El Cruce de Boquerón. HR Santiago Zapata. Del Corregimiento de Tinajas. Trabajando en la rehabilitación de las calles. A la comunidad de Cermeño. Con materiales triturados de cantera. La comunidad es de Palita. A Palomos y en Conventillo. Los Palomos ya cuenta con el camino rehabilitado. Con materiales triturados y capa base. Instalación de cerca perimetral de la cancha de Palita. Pronto se culmina con su pintura. El HR Santiago Zapata. Trabajando incansablemente por más de 20 años. En el Corregimiento de Tinajas. Voy con este temita también que nos pidieron por aquí Este y otro tema Para ir finalizando Voy a finalizar con otra de las nuevas Que está promocionando El Grandes Ligas Chiricano Ari Ramos Estoy contento que un nuevo día voy a empezar Mi amada la veo sonriendo junto a la ventana Gozando de la suave brisa que viene del mar Escucho un llamado a lo lejos, son mis amigos Le digo a mi princesa hermosa que ya me voy Le abrazo, le digo te quiero y le doy un beso Un fuerte día de trabajo me espera hoy Ella dice la gente que todo muy bien pero que el acordeón donde está, dejó el machete dice Hoy se quedan los machetes Otro día lo traemos Aníbal Acosta Por acá dice Magali, cuidado se le olvida el saludo personalizado Tantas virtudas que hoy le agradezco Buenas noches, saludos para ti Bonilla y Cassia Lorena desde Cerro Punta FM Tropical con el Rey Y que bonito es Saludos para su mamá Cecilia Garay Asa El cuadrante de Baseline Víctor Arcea, saludos Y que bonito es Amanecer en la costa gozando Por acá, José Alvin Franco Buenas noches amigo Ricardo Saludos Allá en Montelirio Renacimiento También Ah, cómo no, cómo no Saludos Saludos para Katia Lorena Priti Bendiciones Igual que Al igual que Todo el mundo Estoy luchando Hace unos días Me acaba de pedir Don Alvin Franco Mándeme lo más reciente De Don Ari Ramos Que estoy desactualizado Y bueno, ya lo pusimos en órbita Sabido Dios me inspira A nadie lastimará Si al igual que Todo el mundo Estoy luchando De la vida Para poder triunfar Y echando pa'lante Poquito a poquito Ay, yo trataré De hacer las cosas bien Dios me inspira Saludos para mi mamá Cecilia Igual que Todo el mundo Hasta el cuadrante De Ben Slime En Changinola Para poder triunfar Y así lo digo nuevamente Es el amigo José Alvin Franco Saludo al Grandes Ligas Chiricano Desde Montelirio Renacimiento Saludos Ay, qué bonito es vivir cerca del mar Con los amigos y mi familia Poder gozar El mismo carrito loco Saludos, saludos a carrito loco Carlos Pérez Con los amigos y mi familia Poder gozar Esos paisajes tan bonitos De verdad El mismo carrito loco Oye, bueno, Ari Ramos Usted por acá Nos dijo Vamos a promocionar Los dos temas nuevos Aquí está El otro tema Así que háblenos de él Para entonces Ponerlo al público Sí, claro que sí Este es uno de Lo asustó el carrito loco De los cuatitos Oh La que me La que me peluqué Cuando ve eso De verdad que sí Y no se puede pelucar Porque él es calvito Bueno, de verdad Que ese tema Composición de Cheo el Canario Y el Real Un tema Que te dio la letra Muy bonita Muy sentimental Y estamos recibiendo Un gran respaldo De ese tema A nivel nacional El lleva por título ¿Cómo olvidarte? Así que vamos a Ponerlo a consideración De nuestros amables oyentes Nuevecito Ese tema musical De Ari Ramos De la inspiración Del Canario Del Canario Cheo Villarreal Se han pasado muchos años De verdad que te vi partir Hoy mis ojos han llorado Porque ya no he estado aquí Me he quedado triste Y yo He disparado de tu amor Y es que no sé hacerme ver Y yo Malpitar mi corazón Ya no siento el odio Nada, nada, nada A mí me interesa Hoy se acabó mi alegría Vivir sin ti Como me cuesta Ya no siento el odio Nada, nada, nada A mí me interesa Hoy se acabó mi alegría Vivir sin ti Como me cuesta Hoy no sé qué más de aquí Si ya no tengo confesas Hoy se acabó mi alegría Hoy no sé vivir con eso Hoy no sé qué más de aquí Si ya no tengo confesas Hoy se acabó mi alegría Hoy no sé vivir con eso Hey, hoy me interesa Muy besos Hoy no sé火 No sé vivir con eso Qué may, hoy me interesa Hoy no tengo confesas Hoy no sé vivir con eso Bebé, senté que no puedo vivir sin tu amor, ya toque muero Bebé, senté que no puedo vivir sin tu amor, ya toque muero ¡Oye, ese cordión de Arirramo! ¡Ave, amigo! ¡Ocalo Zapata! ¡Ganatada, mi gente! ¡Ay, yo bebé! 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 Bueno, bienvenido también pues a ser parte de este proyecto que nos debemos más que todo a esa amable audiencia que están ahí pendientes. Te puede ver la cantidad de mensajes. De igual manera cuando hemos ido a transmitir sus eventos, pues esa masa de mensajes que llegan en sintonía de nuestras programaciones, pues nos debemos más que todo a esa audiencia que nos sigue, que donde vayamos pues hacemos las transmisiones o hacemos las programaciones. Están todos los días que están todos los días pendientes, que están todos los días pendientes de esa programación y pidiendo pues la música de los diferentes artistas que por aquí desfilan. Y la casa del artista Chiricano es aquí en De Fiesta con mi Acordeón y no solamente Chiricano, aquí han venido pues de diferentes lugares del país e internacionalmente también hemos ya recibido artistas de talla internacional. ¡Oh, qué bueno, lo felicito! De verdad que sí. Bueno, mi hermano Ricardo, de verdad una vez más por agradecimiento a usted y a Cate Lorena y a toda esa audiencia que día tras día se suman a este proyecto suyo e impulsar la música típica es una de las mejores cosas. Y a todos los músicos, todos los talentos nuevos también que vienen saliendo, así que muchas gracias y agradecido de todo corazón. Katia, palabras finales para el amigo Aris Ramos ya despidiendo esta entrevista y no es la primera ni tampoco será la última. Así es, muy agradecida con Aris Ramos por aceptar nuestra invitación al programa de Fiesta con mi Acordeón y pues que no sea la primera y última. Así que esta es su casa y por acá lo esperamos nuevamente. Oiga, Katia, prueba de artistas internacionales, allá están los sombreros desde Colombia. Por acá hay otros. La chácara. La chácara de Roy que es de Katia que a ella le gustan mucho las chácaras. Y sí, se la trajeron desde Colombia. Oiga, oiga, pero si no me gustaran las chácaras estuviera mal, pero claro que a mí me encanta las chácaras. Yo con otro amor. ¿Ya usted está oyendo, Aris? Estoy escuchando, estoy escuchando. Ya le empezó a jugar a dar miedo, yo creo. Así que bueno, gracias. Veremos nuevamente por acá. Cuando gustes, estamos a la orden. Por ahí el amigo Juan Sánchez, también el amigo José Noriega. Quedaron de venir por acá también a la programación, que también son, pues, hacen parte. Son sonidistas de diferentes grupos. Y muy buenos, han quedado también por acá de pasar. Así que, para todos ellos, son bienvenidos cuando gusten. Por acá dice, excelente su música. Don Ari Ramos, continúe deleitándonos con su talento a este pueblo chiricano a nivel nacional. El amigo José Alvin Franco. Gracias, gracias. andando. Y aarz de 26 años. Y aarz de 26 años. Y aarz de 26 años. Y aiani, a pegar su 그만a y a待 a matching divide. Y olvidar de tu amor La tristeza que yo sentía Con el amor y ese borrón Ahora me lleno de alegría Porque saqué sin el amor Por siempre Ya en la joya 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 Con cariño Carmen Espinosa A don Silvio Carrasco Allá en el santo de Bugaba ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Que llega gracias a Jorón Los Ruiseñores, ubicado camino a Playa Leona en La Chorrera. Abre sus puertas los días viernes, sábados y domingo. Ven a vivir el folclor y disfruta de nuestros asados, zancochos, ceviches, picadas y sirena con patacones. Para sus pedidos al 6722-6346. Jorón Los Ruiseñores. Se acaban los arroces, se acaban los maíces, se acaban los melones, se acaban la naranja. Se acaban los arroces, se acaban los maíces, se acaban los melones, se acaban la naranja. se acaban los arroces, se acaban los maices, se acaban los melones, se acaban la naranja y la cosecha de mujeres, y la cosecha de mujeres, y la cosecha de mujeres, y la cosecha de mujeres. ¡Oye, no ven! ¡Y vienen más! Y la cosecha de mujeres, y la cosecha de mujeres, y la cosecha de mujeres. ¡Siempre para el consumo! ¡Para mi gente! ¡Allá, Chiriquí! Me voy pa' la parranda donde suenan los tambores, invito a mi vecina. Me voy pa' la parranda donde suenan los tambores, invito a mi vecina. Y la cosecha de mujeres, y la cosecha de mujeres, y la cosecha de mujeres. Y la cosecha de mujeres, y la cosecha de mujeres. ¡Tremenda vecina! ¡Tremenda vecina! ¡Síganlo, síganlo, síganlo, síganlo! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Suscríbete! 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 nada más para que lo escuchen de música de víctor arcia y por ahí están las gorras de los team de güero catia lorena en una finquita ya en el interior yo tengo una llégua muy bonita ella se pasea con mucho fervor ya para pedidos de la tarde cita las hermosas gorras de los team de güero con víctor arcia 6 6 9 2 38 16 solamente a 20 balboas porque cuando me ve llegar solito tan solo yo la marro con las hojitas me lleva directo para el barranquillo ella dice por acá ricardo le dejaron una rana y lo mató ahogada dice no me pide ropa no me pide dinero tan solo ella quiere que por acá dice redes sociales de ari ramos yo trabajo por ahí él le dice que él estaba trabajando en eso para activarse nuevamente en las redes sociales ella la cosecha nunca se acaba el problema es que ya no se dejan cosechar eso sí es verdad pero mi abuelita siempre me decía mi hijo tenga cuidado con los cuatreros cerca de la finca de doña sofia dicen que trabaja mucho yo la leyenda cuero la leyenda cuero dicen que los bonilla dice que los miranda Que los Montezuma Y que los Navarro Dicen que los Ramos Y que los Camarena Dicen que los Cortés Dicen que los Veitia La leyenda Acuarius Amar Te trae este veintiuno de enero A Manuel Abdiel y los Consentidos Con todos sus éxitos Reserva oral seis seis cinco cinco siete Tres cinco siete Cuatro centímetros Mesa de cuatro Cuarenta balboas Intrada general diez Te invita Distribuidora de licores El Cruce de Boquerón El Fren que cae bien Carta vieja Ventas J y D Y Acuarius Amar Cuatro centímetros Los Ay hombre, como quiero a mi yeguita Ay hombre, leyó para los jardines Ay hombre, como quiero a mi yeguita Ay hombre, leyó para los jardines Ay hombre, como quiero a mi yeguita Ay, hombre, ay, hombre, ay, hombre, ay, hombre, ay, hombre, la presa está por su esquita. Ay, hombre, ay, hombre, ay, hombre, la presa está por su esquita. Ay, hombre, ay, hombre, la presa está por su esquita. Ay, hombre, ay, hombre, la presa está por su esquita. Ay, hombre, ay, hombre, la presa está por su esquita. Es todas las medidas de bioseguridad y tú no te lo puedes perder. Invita a Toño y Gabriel Blanco y la distribuidora Belta El Cruce de Boquerón. Y este invita distribuidora de licores El Cruce de Boquerón, Panamalai, El Fren que cae bien, Carta Vieja, Ventas J y D y Acuario Samar. Venga, Katia, vamos con el artista que estará este próximo viernes 21 en Acuario Samar, 10 balboas, la entrada, el cintillo. Venga, apresúrese, apresúrese, apresúrese porque el aforo es del 50%. Cintillos limitados. Los cintillos estaban limitados, así que si las tienes suerte todavía encuentro. Así es, que ahí aparece en el flanger, aparece el número de teléfono para que adquiera su cintillo. Y aquí también va, aquí va el número, anótelo. La leyenda Acuario Samar, te trae este 21 de enero a Manuel Abdiel y los Consentidos, con todos sus éxitos. Reserva ahora al 66557357, 4 cintillos, mesa de 4, 40 balboas, entrada general 10. Te invita, distribuidora de licores El Cruce de Boquerón, El Fren que cae bien, Carta Vieja, Ventas J y D y Acuario Samar. Siempre trataban de no lastimarte, muchas veces me tiran. Dice el amigo Alexi Guerra, dice, ahora no se cosechan nosotros. ¡Ay, la bellaquera! ¡Cobonilla, que se digan cierto, compadre! Dice, ¿eh? ¿Yo por qué? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, a qué hora inicia este festival bailable! Katia, no tiene conocimiento todavía. Hay que llegar temprano, ¿eh? Hay que llegar temprano, vamos a transmitir este evento, ¿eh? No tiene que ir a hacer la programación allá tempranito, ¿eh? Tan segura, me olvidaste. Por lo menos desde el área de Puerto Armuella. No tiene que ir a transmitir desde el estadio, ¿eh? Hoy no reniego de mi suerte. Y ahí para abajo es que me corresponde a mí. Y ahí para arriba es de El Sultán, Carlos Alberto Escala. ¡Sense y miel! ¡Ja, ja, ja, ja! Y me olvidé de mí, de mis metas, ¿de quién soy? De lo soñador y parrandero que un día fui. ¿Qué tal, amigos? Yo saludo a Jorge Amaya para mandarle un saludo muy especial a toda la gente que de fiesta con mi acordeón. De mi amiga Katia Lorena Pistí y mi amigo Ricardo Bonilla. Una combinación enorme de verdad en lo que es la música típica. Saludos a todos. Ella saluda al amigo Jorge Amaya hoy en CER TV con el partido inaugural de El Béisbol Juvenil. Así que le enviamos el cordial saludo. Así mismo es. Saludos al amigo Jorge Amaya. Tengo derecho a sentir que me deseas todavía vivir aparentando una sonrisa. No quiero ser tu sirviente, ya no, por el resto de mis días. Saludos al amigo Jorge Amaya. Saludos a la gente de Tik Tok también ahí pendiente. Puñeca porcelana, que linda eres. El amigo Jorge Rosas en sintonía. Saludos Katia y el amigo. Saludos desde aquí de David. Excelente transmisión Esteban Santos. Saludos, saludos. Jorge Rosas. Yoyi estuvo de cumpleaños. Saludos, bendiciones. Que sigas cumpliendo muchos años más de vida. Tendrás que quebrarte para ver si aprendes. Que si te dan amor también tienes que dar. Saludos desde aquí en la mitra de la chorrera. La gente, ajá, casi tumbo acá. La gente de Tik Tok. Ya no lloro más, mi muñequita. Y ahora es que quiero barrandear. Diosito sabe que quise amarte. Y no lo supiste apreciar. Ya no lloro más, mi muñequita. Y ahora es que quiero barrandear. Diosito sabe que quise amarte. Y no lo supiste apreciar. Mi amiga, Patria Guevara. Ya no cumple. La leyenda Acuarius Amarte. Tres de veintiuno de enero. A Manuela Bien y los Consentidos. Con todos sus éxitos. Reserva oral seis, seis, cinco, cinco, siete, tres, cinco, siete. Cuatro cintillos, mesa de cuatro, cuarenta balboas. Entrada General diez, te invita. Distribuidora de licores, El Cruce de Boquerón. El Fren que cae bien, Carta Vieja. Ventas J y D. Y Acuarius Amar. Muñeca porcelana, qué linda eres. Pero es mejor que me marche ya. Vendrás que quédate para ver si aprende. Ella sigue en los reportes de sintonía. Mi ofelina, Ellington Serrano. Año, un año más. Dice, saludo a Cipriano Martínez. Magdalena Becker, saludo. Buena plena. Es hora de continuar con otro tema de Virgilio Ruiz. El segundo tema, el segundo imparable de la noche. Que a esa hora nos dice... Curvas del Camino. Saludos para llevar y guardar, dice, sus presas, dice. Estamos en la recta final de esta programación para el día de hoy. Creo que mañana temprano vamos a realizar otro programa porque en la noche hay partido de fútbol. Así que entonces vamos a hacerlo en la mañana para que la gente vaya y vea su partido de fútbol en la noche. Panamá, Perú. Y su partido de fútbol, así que también diferentes deportes al panameño que siempre le gusta lo que es fútbol y béisbol. Así que para gusto los colores. Y así tomamos pues también otra audiencia que no la captamos durante la noche. Vamos a hacer el programa durante el día. Así que mañana vamos a hacer programación durante el día. Así que la cordial invitación para mañana va temprano. Así que los que les gusta la programación temprano. Y la programación del día viernes la haremos el día sábado temprano. Ya que el día viernes tenemos transmisión con Manuel Actiel y los consentidos. Para que tengan ahí, ten claritos. Y también los artistas que están pautando con nosotros de que le vamos a cumplir con su programa. Y por acá está el amigo Manuel Gutiérrez. Saludos hermanos, saludos a Katia. Antes de Rovira con el poste Dorindo Cárdenas bateando de emergente. Ah, claro, claro. Ella me saluda a Migdalia González. Por acá estuvo Ari Ramos hace unos minutos. En entrevista con Defiesa, con mi acordeón. Y nos dijo que la amiga Migdalia González está bateando de emergente también por allá con el Orgullo Santeño. Así que el saludo a todo el Orgullo Santeño. Al popular Javito. Para... A todo el amigo Gino. Milton Saucedo. Don Adonis Cárdenas. Todo el Orgullo, todo el Orgullo Santeño. También de parte de Katia, Lorena, Pitu, que están allá en el popular de Rovira. Así que el saludo, el saludo. Vamos en breve después de este tema. Vamos con el tema promocional de Melvin Gutiérrez. Y a la noche, Sergio, practicar el amor con... Ya en la recta final de esta programación. Y a la noche, Sergio, practicar el amor con novia. A media luz. Así que vamos por acá con este temita. No he podido olvidarte lo más reciente de Melvin Gutiérrez. Y ya dice el amigo Alexi Guerra. El amigo Ladislao Araúz acá en Paso Ancho estaba de cumpleaños. Oye, oye. Saludo para el amigo Ladislao. Parte del trío Los Diamantes. De parte de Raquel Gómez, Katia Lorena, Rubén Darío Concepción, Ricardo Bonilla. Saludos, don Ladislao. Oye, por acá dice saludos desde la provincia de Los Santos. Saludos desde aquí, desde la Mitra de la Chorrera. Los amigos que se mantienen en TikTok. Te fiesta con mi acordeón en TikTok. Confieso no dejar de amarte. Extraño los días, las noches en que amanecías. Entre mis brazos sin poder marcharme. Seguiremos adelante y deja que mueran de envidia. Que sufran al saber que eres mía. Hoy soy tu dueña y no he empezado en olvidarte. ¡Ay, amor mío! No he empezado en dejarte, aunque se interpongan entre los dos. Es cierto, somos amantes y si pecamos somos tú y yo. De ti no van a separar, porque te quiero y tú ya es mi amor. Nunca dejaré de amarte, en tus manos está mi corazón. ¡Ay, mi vida! ¡Cuánto te quiero, amor! Cuando te amo, siento que quiero gritar. No creas cuánto tú ya me conoces. Que es el joder que nos quiere separar. Me duele que sea tu hombre. Ya basta, no quiero verte llorar. ¿Quién es el de esos, Alexis Guerra? Me falta un poco. Cada día es martes. El señor, ¿no es que es el cumpleañero? Ladislao Arauz. Es de música de los exitosos de Panamá. Melvin Gutiérrez. No he podido olvidarte. Eres mi presente, quiero amarte. Dispuesto a lo que quieras, dame tiempo. Porque no he podido olvidarte. Aunque si te pongan ganas nuestros. Eres mi presente, quiero amarte. Dispuesto a lo que quieras, dame tiempo. Porque no he podido olvidarte. Aunque si te pongan ganas nuestros. Nunca podré olvidarte. Eres mi presente, amor, déjame amarte. Esta noche no te escapas. El amigo Ladislao. El terror de las mujeres casadas. Y las viudas también. Ay, ay, ay. Que te tengas miedo a Ladislao. Bueno, Ladislao tiene el sapo sudado. Y las viudas también. Y las viudas también. Y las viudas también. Ay, ay, ay. Ay, hombre, ya jugó. Una vez que la sentí un bonito sorrón. Con los gritos de una hembra me sentí entusiamao. Pues ella me decía, tú viniste prepara. Porque quiero que hoy me toque este sapo sudado. El sapo sudado. No puedo cantar Mira mi hermanazo, don Johnny Cruz Hola dice, ¿cómo están familia? Ricardo Bonilla, Katia Lorena, Petit, ¿cómo están? Espero que bien, claro que sí Saludos, don Johnny Cruz Dice por acá Pensaba que estaba interesante, pero vamos a ver Ese saludo le manda, dice, el macho de Kundo Katia conoce el macho de Kundo Yo lo conozco, claro que sí A los dos machos de Kundo Porque cuando uno va donde uno Dicen que es el otro Hay un macho de Kundo que dice que Cortó Los rieles del río, del puente del río Chiriquí para hacer una cama La cambió por un equipo de sonido Es el que el Ministerio de Obras Públicas anda buscando al macho de Kundo El sapo de Kundo El sapo sudao, el sapo sudao Yo quiero que me toques el sapo sudao El sapo sudao, el sapo sudao Yo quiero que me toques el sapo sudao No, Katia Dice el sapo sudao Qué rico Dónde estará este? Celso Montenegro, déjeme decirle El gran pulgoso Algo que no le gusta es que le digan Dice el orgullo de madre vieja No señor, dice yo soy de Dice que y el otro le comió la comida a la mujer Que la tiene en el chasis Tío Feina Elinton Serrano Te invito a tocar este Por tu lado Dice Que está por tu lado John Chronic Dice Ricardo Compráseme con pobre mujer No hombre, esa pobre mujer está dormida Ya déjela quieta Iniciamos a las ocho y sencillo Hay que dormir, hay que dormir Mañana temprano nuevamente tenemos programación Y que ahí lo vamos a complacer Así que repórteme de sintonía bien tempranito ¿Cuánto es que usted dijo temprano? Temprano puede ser No, pero que temprano del día puede ser la una de la tarde Porque en la noche es que hay programación con fútbol y béisbol Y la vecina tiene El sapo sudado Ricardo Bonilla tiene El sapo sudado Alexis Guerra tiene El sapo sudado Jolly Cruz tiene El sapo sudado Y toda tiene El sapo sudado Esta mujer como que le dieron cuerda Jansson Santos dice Buenas noches Por ahí está Daniel Santos Y no es el artista Daniel Santos tiene El sapo sudado Magaly González tiene El sapo sudado Beba González tiene El sapo sudado El sapo sudado Magaly González tiene El sapo sudado Jacqueline Hernández tiene El sapo sudado Ya no tiene el sapo No le picó el sapo Raquel Gómez tiene El sapo sudado Eso le conta a Alexis Guerra Y el foco ¿Dónde está el foco? Ronny Villarreal tiene El sapo sudado Que anoche estábamos poniendo Música de Ronnie Villarreal Andi Hermonilla tiene El sapo sudado El sapo sudado Venga Katia Lorena Gracias también a nuestros patrocinadores Como lo son Virgilio Ruiz y el mayoral Ruiz Señores También gracias Salvador Don Chicho Víctor Arcia Honorable Santiago Zapata Lavandería es precisísimo Cacique Santiago Fonda bien papiado Y barbería la bonca Y hoy entra también Ari Ramos Y la nueva sensación Música de fondo A partir de hoy Música de fondo A partir de ya Música de fondo Así que mañana estaremos Durante El día Durante el día No importa la hora Durante el día Música de fondo Así que hasta mañana En nombre de Música de fondo Katia Lorena Pitti La chica de fiesta Con mi acordeón Estuvo con todos ustedes Esperando pues que les haya gustado La programación del día de hoy Así que Dios me los bendiga Me los guarde Y me los proteja siempre A cada uno de ustedes Que estuvieron pendientes La programación Y muchísimas gracias Por compartir Con nosotros Besos se les quiere mucho Los esperamos nuevamente Mañana Dice Alexi Guerra Hayo viejo careto Y cansado Dice John, John y Crue Dice Los grupos de Fiesta Con mi acordeón También saludos Dice Tienen el sapo sudado Así que de esta manera Ponemos punto final Con Música de fondo Música de fondo Música de fondo Música de fondo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!